¿Ya? Bien, pues, si les parece, comenzamos este encuentro dedicado a la educación. Muchísimas gracias a todos por venir y a los que están en casa conectados y a los que están aquí con las normas estrictas de distanciamiento, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias por este esfuerzo al que han colaborado tantas personas, como David Rillero, Blanca Millán, no me quiero dejar a nadie, pero a todos aquellos que han colaborado con nosotros para organizar esto, muchísimas gracias a todos. Vamos a empezar. El programa es muy sencillo. En primer momento, como esto forma parte de un grupo de investigación en teoría mimética, voy a presentar un poquito brevemente lo que es la teoría mimética para poner en contexto. Pero después, el centro del día, de la mañana, será la entrevista que David le va a hacer y la presentación de la conferencia de Jorge la Rosa, que ya lo presentarán, y la presentación del libro de Jiménez Florisín, dirigido por Magdalena Vos, y con eso terminará el día de hoy. Voy al grano para no quitarme a mí mismo más tiempo de presentación de la teoría mimética. ¿De dónde viene esta teoría mimética y por qué es aplicable a la educación y va a ser aquello a lo que nos vamos a dedicar durante unos años en el grupo de investigación, que ya lleva años funcionando? Hemos estudiado sistemas políticos, formas de violencia en la cultura, en la etnología, etc. Y a partir de ahora lo vamos a dedicar a la educación, porque vemos que su pertinencia epistemológica es fundamental, porque el hombre es un ser mimético. Esto no es una cuestión solamente que ha sacado a la luz Girard y toda su escuela, René Girard y toda su escuela. Es algo que viene de lejos, porque ya Aristóteles habla de que la imitación es lo más natural del ser humano. Y a lo largo de toda la historia, desde Auerbach a Bandura y otros grandes psicólogos y filósofos, Levinas incluso habla de eso, del ambisseur, el rostro del otro, determina mi ser. El ser no se fragua a sí mismo, sino que está siempre dependiente de la mirada del otro que le constituye. El ser viene dado, de alguna forma, por la mirada, por el rostro del otro. Y esto encuadra muy bien la importancia que tiene la mimesis o la imitación en la educación, porque nosotros nos forjamos, evidentemente, mirando a otros como son, deseando el deseo de otros. Y esta es la idea clave que rige un poquito esta intuición girardiana, que ha tenido múltiples aplicaciones disciplinares a la psicología, a la sociología, a la etnología, a la etología, a la biología, etc. Entonces, ¿cuáles son las ideas maestras de esta teoría mimética, que ahora mismo tiene un espectro amplísimo en todas las universidades del mundo? La obra girardiana ha sido traducida a treinta y tantos idiomas. Hay muchas fundaciones que se dedican a su estudio, Imitatio, de Stanford, o la Raven Foundation, Cobra, Coloquios sobre la Violencia y la Religión, que es un coloquio internacional. Montones de personas que se dedican a la aplicación de esta teoría, y a sus ámbitos de especialidad, en la política, en la sociología, en la etnología, en el estudio de las religiones, la historia, y muchísimo en la educación. Bueno, voy a las líneas maestras. El primer momento de puesta, digamos, de largo de esta teoría viene de la literatura. Girard quiso organizar en Estados Unidos un encuentro con Derrida y con otros existencialistas y construccionistas o deconstruccionistas, y puso en el candelero la importancia que tenían los descubrimientos que él había hecho en la literatura. A partir de ese momento, la literatura se convertía, la crítica literaria, en una especie de bandera de lo que es la mimesis, porque encontrábamos en Cervantes, en Shakespeare, en Dostoyevsky, montones de esquemas de relaciones humanas, en los cuales la conflictividad, la rivalidad irrumpía por una rivalidad mimética, o sea, porque se había puesto en juego el que el deseo del otro se confrontaba con el mío, o el mío venía dirigido por el deseo del otro, y entrábamos en esa escalada antagonista de que dos manos que se tienden a la vez hacia un mismo objeto, sea un objeto afectivo, sea sexual, como es en los dramas sespirianos, o sea, de modelos que se ponen como referencia, que son autodestructivos o que llevan a la imitación, como Strabo Guin o Raskolnikov, o como Amadís de Gaula y lo artúrico que hay detrás de Cervantes en Don Quijote, modelos triangulares que ponen en juego que nosotros no somos autónomos o lineales en nuestro deseo, el objeto parece ser que no tiene la capacidad magnética suficiente como para atraernos por sí mismo, la persona, el objeto, aquello, digamos, a lo que se dirige nuestro deseo, sino que siempre viene sugerido por otro, ¿no? Nuestro deseo no es autónomo, o no es absolutamente autónomo, ¿no? Porque también es verdad que existe esa especie de imantación del deseo del propio objeto, ¿no? Y distinguimos ciertos cánones de belleza en los objetos que nos atraen por ellos mismos. Pero la mayor parte de las veces es aquello que nos ha sugerido nuestro padre, nuestros amigos, los modelos de referencia, las personas que observamos, miramos, que nos prestan su rostro, que nos dicen qué hay que desear. Y por eso tiene tanto vigor esta teoría mimética cuando se le aplica a la publicidad, a la moda, a los conflictos, a la competitividad. Y esta rivalidad no solamente es una cuestión interindividual, interindividual, que es una aportación importante en Girard, ¿no? Que las relaciones… El individuo en sí mismo no se constituye solo y de manera autónoma, sino que su yo es una consecuencia de las relaciones interindividuales. Es decir, siempre estamos mirando como nos miran y mirando a otros como miran a otros, y eso va constituyendo el puzzle o el calidoscopio de nuestra personalidad, ¿no? Pero, claro, esto que lo ha dicho mucha gente, como he relatado antes, desde Aristóteles a Levinas, no es suficiente. Girard va un poquito más allá porque advierte inmediatamente que esta rivalidad no es inocua, no es neutral, sino que, de alguna manera, aboca al antagonismo. Y eso significa que en el horizonte de una relación siempre hay una tendencia a que el modelo y el sujeto entran en una relación de obstáculo, de imitación-obstáculo, que le lleva a la violencia. Porque los objetos verdaderamente valiosos no son compartibles, o son tuyos o son míos. Objeto, y entender ahí en ese amplio espectro polisémico de objeto, puesto de trabajo, relevancia social, fama, estar en el top de no sé qué, o pertenecer a la élite de no sé cuántos, o traducido también a lo que están haciendo muchos politólogos, como Domingo González en España, o Milba, con mucha gente hablando de esto, a los grupos sociales. Porque, en el fondo, lo que en el marxismo se entendía como lucha de clases, en teoría mimética, es muy sencillo de explicar. Es la envidia de una clase a otra, ¿no? La necesidad de usurpar o tener el prestigio metafísico que tiene la clase que es relevante o que ostenta poder, riqueza, etcétera, etcétera. Esos conflictos interminables que surgen de esta rivalidad originaria que es imitar al otro, que es mi modelo, pero que inmediatamente se convierte en obstáculo, porque no se deja arrebatar aquello que le pertenece o que piensa que es suyo, entabla esta escalada, ¿no?, que llevará a desarrollos posteriores, incluso a girar hasta hablar, citando toda la obra de Klosevich, a la escalada exponencial de la guerra, ¿no?, que es, en definitiva, digamos, el horizonte de la teoría mimética, ¿no?, una especie de análisis filosófico-político, una especie de filosofía de la historia que terminaría en esto, ¿no?, en una escalada exponencial de rivalidad nuclear o un consumista capitalista, etcétera, etcétera, en la que no encontraríamos nunca la solución más que, como dice Girard, que se ha encontrado en la historia a medias. Bien, este es el panorama inicial. En la psicología se ratifica este descubrimiento de la literatura, de que todos los dramas de la literatura se establecen siempre entre el sujeto que imita al otro deseando el objeto, triangularidad, siempre triangularidad, pues en la psicología igual, ¿no?, la imitación es el hecho de la educación, en el estadio más primario de la educación, el niño imita al padre, imita a sus hermanos, los hermanos son una fuente permanente de rivalidad, si tenéis hijos pequeños o nietos, veréis que cualquier objeto, cualquier juguete, se convierte en una causa de rivalidad, porque si lo tienes tú, ese objeto adquiere una relevancia, un poder de atracción que me mueve a mí a poseerlo, y si no interviene el mediador, el padre, el educador, o el que sea, pues en el patio, el colegio, o en la habitación de la casa, los hermanos se pelean, ¿no? Este descubrimiento de la psicología también viene avalado en un paso más que da Girard en su propia biografía académica, que es encontrar cómo en los mitos hay un refrendo de estas observaciones de la literatura y de la psicología, porque el número ingente de mitos fundacionales que hablan del orden social que se fundamenta sobre la rivalidad es infinito. Desde Castor y Polus a Eteocles y Polinice, Cain y Abel, Rómulo y Remo, Puruse y Prajapati, y Sipetotec, en mitos, además, que no están contaminados culturalmente, porque pertenecen a áreas geográficas que no tienen relación hasta mucho después de haber sido elaborados los propios mitos, ¿no? Y esto le lleva al estudio de Evans Pritchard, de Durkheim, de Levi-Strauss, queriendo encontrar cuál es la razón de por qué estos mitos gemelares siempre tienen un mismo esquema, que luego se continúa en el rito como expresión de aquello que se quiere repetir que sucedió en la historia y que el mito se nivela o vela del todo porque el hombre no se atreve a reconocerse a sí mismo criminal, porque estos mitos gemelares todos acaban cuando una de las tribus que representan a ese nombre, ese topónimo, ese Cain, ese Purusea, ese tal, representan tribus, naciones, clanes, donde uno mata al otro y funda el orden social. Cain Matabel y fundenot, Rómulo Matarremo y funda Alba, esos asesinatos primordiales, gemelares, dan una idea de que la etnología o la mitología o el estudio de la mitología nos desvela que en lo originario de la cultura humana hay un crimen fundacional. Esto le llama mucho la atención y abundando en esta investigación encuentra que James Fraser en la rama dorada habla de los reyes obcisos y que toda África está llena de este panorama y aquí está Gaetan que ha hecho una tesis sobre Ruanda en este sentido, de las violencias colectivas, que le llama mucho la atención, pero desde Fraser y Freud, donde se habla en sus estudios sobre el judaísmo, sobre Moisés y el monoteísmo, en Toten y Tabú y en el malestar de la cultura de este tipo de centralidad, de la rivalidad, de la gemelitud, del crimen fundacional, del protopadre, del no sé qué, no sé cuántos, poco se había hablado después, hasta hace unos años en los que salió el libro de Simón Simónsen, que es un estudio de 40 años en trabajo de campo en los pueblos de Sudán, en África, donde se habla del rey maker como el rey obciso que ha de ser asesinado en función de un orden social nuevo, cíclico, mitológico, etcétera, que viene a refrendar estas tesis, ¿no? De que los hombres solo saben organizar sus órdenes sociales a partir de un crimen fundador. Ese crimen fundador está relacionado con una rivalidad gemelar, es decir, que es que Caín desea lo que tiene Abel, Rómulo desea lo que tiene Remo. Y esta competitividad que escala exponencialmente hacia el crimen fundacional es el orden social que se inaugura después de la muerte de la víctima, ¿no? Entonces, la victimología que se deriva de todo esto es interesantísima porque, en el fondo, estos, digamos, víctimas primordiales que su muerte o su sacrificio, y esta palabra es técnica anterior mimética, trajo un nuevo orden social, se divinizan, se elevan a la categoría de dioses. ¿Por qué? Porque traen la anhelada paz que la tribu no había conocido. Una crisis social de diferencias donde todos desean lo que tienen todos y que generan una serie de convergencias del deseo que son autodestructivas para la vida cotidiana, que rompen los tabúes, que lanzan nuevos retos, no de violencia a la sociedad, que se representa hasta en el folclore o en los ritos dionisiacos o en las Saturnales, en los carnavales, siempre es lo mismo, la muerte del rey del carnaval, la ocisión de Dionisos, etcétera, etcétera, que muy bien vio Nietzsche en el origen de la tragedia cuál era la función de Dionisos o la función de Edipo, ¿no? Expulsado, sacrificado y luego convertido en rey porque trajo de nuevo la paz, divinizado, ese ciclo mítico no se acaba nunca. Entonces, esto es lo que lleva a la teoría mimética a dar un pasito más, no solamente la mimesis es, digamos, el poder de convergencia de los deseos que nos lleva a una violencia interminable, sino que hay un pasito más. La solución de las rivalidades, de los antagonismos, reclaman víctimas especiales, ¿no? Pues lo que había descubierto la literatura, la psicología y la etnología lo ratifica la historia, ¿no? Porque si hacemos un recorrido rápido por la historia veremos que en los conflictos internacionales entre pakistaníes e hindúes Gandhi es el obstáculo o Indira Gandhi o entre palestinos e israelíes es Isaac Rabin o entre el comunismo y occidente en sus rollos de la guerra fría es Kennedy o en la transición en la que pasamos del comunismo soviético prosoviético a una nueva realidad etcétera europea y tal es Ceauchescu o en los cambios revolucionarios en 1917 es Nicolás II o es Saddam Hussein o es Gaddafi o es Luther King entre negros y blancos el conflicto entre rivalidades entre potenciales rivalidades siempre se dirime descarnando sobre un pobre inocente que defiende la paz o que es representativo estereotipadamente o porque es cojo como Edipo o porque es especialmente rico o porque es especialmente atractivo o famoso o porque concita digamos estas rivalidades sobre su persona y se convierte en el chivo expiatorio que esta es la otra palabra técnica que la teoría mimética pone en juego este mecanismo de chivo expiación es lo que ya venía desde Fraser hasta Simon Simons en los rainmakers que son individuos que son convertidos en reyes alimentados como reyes pero luego asesinados si no viene la lluvia o estos sacrificios aztecas incas interminables o mayas etcétera que pueblan toda la faz de la tierra están explicados en esta teoría que intuyó Freud que intuyó muy bien Fraser pero no le dieron cobertura sistemática entonces la teoría mimética lo hace después evidentemente con esta ratificación científico empírica de la historia de la etnología y de la mitología vienen las aplicaciones prácticas de todo esto y aquí es donde viene la educación y rompe con fuerza la explicación del fenómeno del bullying del mobbing del crowd los fenómenos de multitud de acoso de persecución sistemática de porque toda es verdad que muchas veces parece como la teoría mimética es reduccionista porque parece que reduce todos los sistemas de comprensión de lo humano a la imitación no pretende tanto no es tan pretenciosa pero es verdad que hay que bucear en la mimesis y yo he sido durante mucho tiempo jefe de estudios de un instituto público de un barrio muy conflictivo donde confluían marroquíes hispanohistos americanos españoles gitanos etc y era una fiesta al patio una fiesta de violencia de tensiones de grupos enfrentados de animadversiones que se iban consolidando latentes y acababan muchos días viniendo a la policía a los servicios sociales porque aquello continuaba después porque el el bully el torito el que marca la pauta es un sujeto libre que desea ser imitado y otros que le imitan para pertenecer al grupo de los fuertes en grupo cuando son débiles como individuos y se genera ese clima de tensión en el todos contra todos que es el principio de la mitología la destrucción de las tribus entre ellas por la rivalidad rivalidad viene de ribus río porque eran las fronteras naturales que separaban naciones o tribus o etcétera cuando esto sucede en el patio de un colegio entre grupos étnicos o grupos de pertenencia o grupos de identidad latin kings skinheads o quien sea la solución que se plantea es también la solución que ha dado la historia que ha dado la etnología y que ha dado la psicología que es eliminar al débil acosarle rodearle fraguar en torno a él una unanimidad de aquellos que no son unánimes de aquellos que son débiles pero que en grupos son fuertes porque han encontrado un chivo expiatorio alguien sobre el cual descargar todas sus miserias este es el origen de la tragedia si leéis el origen de la tragedia en Nietzsche veréis como Nietzsche se da cuenta de que por eso habla en la ciencia del asesinato colectivo de Dios todos le hemos matado se da cuenta de la necesaria unanimidad del coro en la señalar a la víctima como aquel cuya sangre derramada genera la catarsis que es la curación de todas las tensiones la descarga el desahogo la canalización de toda la violencia comprimida durante todo el año de tensiones de vida continua de fricción y de conflicto entre todos los que forman parte de un humus de una ciudad de un orden social ¿no? entonces eso por una parte por otra en una aplicación como muy preventiva de lo que podría ser la violencia en las aulas o en los colegios etcétera sin llegar al mecanismo del móvil o del bullying o del acoso escolar que llama Olveus y toda esta gente ¿no? que evidentemente lo detectan ¿no? y lo trabajan como Bateson el double bind esta doble información contradictoria imita menos mimites ¿no? es el panorama cotidiano en los celos las envidias que hay en los chicos que se miran como van vistiendo unos y otros los grupos que se van forjando poco a poco de amistad que se hacen por afinidad mimética empiezan a vestirse de la misma manera a usar los mismos elementos en la vestimenta ¿no? o hacer las mismas cosas fumar las mismas cosas beber las mismas cosas quedarse para pegarse porque van fraguando este cuerpo colectivo que es de origen mimético entonces en este sentido lo que estoy intentando decir es que la teoría mimética tiene un enorme abanico de proyecciones aplicaciones empíricas y que es un digno campo de ser estudiado y trabajado la importancia de todo esto es que a partir de Girard se crean un montón de fundaciones y montones de colegios invisibles que trabajan en aspectos concretos de la politología de la educación de la etnología de la mitología y también de la teología porque la teoría mimética no acaba solo ahí en una ciencia empírica hay muchos otros que se han dedicado a sacar las consecuencias de esto porque el mecanismo de chivo expiación donde está paradigmáticamente expresado explícitamente expresado y no forma parte del aura de la mecone sans que dice Girard es decir de la necesidad de seguir ocultándonos que nuestros orígenes sociales nuestro orden social es criminal vamos ocultándolo velándolo los mitos tratando de reproducirlo en los ritos para que suceda lo mismo que sucedió en la historia que vino la paz después de un crimen pero el único que explícitamente habla de esto y de que da los pasos epistemológicos para explicar el por qué me aborrecen sin causa me persiguen y no tal son mis enemigos y yo entro en una dinámica del perdón y rompo el ciclo de escalada mimética es la pasión de Cristo no es que Girard fuera cristiano no hasta el 71 no da ese paso de conversión su padre era un ilustrado francés director del Museo de Avignon y funcionaba como un laico ilustrado francés del siglo XX nunca le bautizó etcétera etcétera o sea que él no es porque es cristiano llega a estas conclusiones sino que al final llega a la conclusión de que la clave hermenéutica el paradigma del mecanismo de chivo-expiación está relatado paso a paso como un calco de los ritos arcaicos o de los mitos que lo cuentan pero que lo velan porque creen en la culpabilidad de Edipo en la culpabilidad de Dionisos en la culpabilidad de las víctimas declarando su inocencia revirtiendo todo el proceso de escalada exponencial de la violencia a pararla con el amor al enemigo que es la clave digamos reveladora del apocalipsis la oferta que hace Girard de entender de una manera nueva el apocalipsis no como una catástrofe final sino como revelación apocaleo en griego es porque la palabra cordero aparece 33 veces en el apocalipsis y toda la historia mítica que tiene la Biblia recorriendo catástrofes crueldades adulterios locuras de la geógrafo que se le ocurren poner allí tiene una clave hermenéutica que es los siete sellos donde está encerrada crípticamente esa escritura que no ha entendido la humanidad es el cordero el dejarse degollar el no entrar en la escalada de reciprocidad de toma y daca de interacción mimética parando esa escalada y inaugurando el reino que es decir la paz en la mola del enemigo etcétera pero esas son consecuencias teológicas en las que nunca jamás entra la obra girardiana a veces entra en eso cuando le hacen entrevistas cuando le asediaron con lo del 11M y en Estados Unidos en todas televisiones le preguntaban etcétera entró en esos terrenos pero a nivel conversacional en su obra científica no lo toca pero muchos de ellos sí que han sacado esas consecuencias en España Xavier Picaza James Allison un montón de teólogos o Milbank debaten con él en el tema este de la Tonman de la teología expiatoria pero eso es un apéndice extracientífico digamos de alguna manera bien yo creo que esto es más o menos un recorrido somero telegramático no da tiempo a más para entender un poquito de qué va la teoría mimética y nosotros solo queremos enfocarnos en su importancia para comprender los fenómenos que escandalizan a la sociedad en el mundo educativo como el bullying la rivalidad los grupos de presión sociales de chavales que se pegan y quedan para pegarse de pertenencia de no sé siguiendo a Rodolfo Mondolfo evidentemente hay claramente una identificación mimética en los chicos que se hacen skin o que visten como punkis y se asocian en una forma de entender el mundo copiando al líder o mimetizándose con el entorno en el cual se sienten cómodos acogidos etcétera etcétera creando esos grupos afectivos que son de origen mimético hay que vestirse igual hacer las mismas cosas tener los mismos hábitos hacer en fin entonces aplicándolo a esto y este infinito campo que se abre en la educación que ya hay mucha gente que ha hecho este recorrido no somos los primeros ni los últimos Agustín Moreno David Reyer un montón de gente Echado González Domingo González de Siderio González en España pero en el extranjero también ASPAC está dedicándose al estudio de esto en Holanda etcétera por el problema de la integración de grupos de emigrantes la teorinética es muy importante también en la comprensión de lo que es una adaptación integración mimetización desafectación del mundo emigrante de las minorías porque qué mejor explica el mecanismo del chivo expiatorio qué mejor explica el antisemitismo o el racismo como los fenómenos de George Floyd en Estados Unidos o el Joan Roch el otro día en La Sagrada Familia o tantos otros fenómenos que el mecanismo de chivo expiación pues habrá otras teorías coadyuvantes que nos podrían ayudar a entender estos fenómenos pero esta es una de ellas no es la única pero epistemológicamente es muy potente nada más pasamos a la segunda parte que es la verdaderamente importante de este encuentro y ya se encargará David Reyero de presentar a nuestro conferenciante y de ponernos en mente gracias por venir bueno buenos días muchas gracias por estar aquí muchas gracias a los que están conectados que veo que hay algunos espero que sea una mañana provechosa yo tengo que presentar a Jorge la verdad es que en los tiempos de Google hacer presentaciones queda un poco tonto porque uno se mete en Google pone Jorge la Rosa ve todos los libros los artículos puede incluso leer algunos y entonces pues es una cosa muy sencilla y tampoco es cuestión de ponerme aquí a repetir textos de Jorge ni nada de eso voy a hacer una presentación un poco más personal lo primero que quiero hacer antes de que se mire porque si no se me puede olvidar es darle las gracias por venir eso es lo más importante o sea agradecerle mucho que esté aquí que se mostrase siempre dispuesto a venir hace un tiempo antes de empezar este seminario Ángel preguntó y David también mi tocayo preguntó si conocíamos a alguien que pudiera dar una conferencia sobre educación en este contexto que resultase interesante atractivo y entonces a mí se me ocurrió enseguida pensar en Jorge la verdad por muchas razones pero bueno yo pensé en Jorge y además mandé una conferencia que él le había dado en Argentina en 2018 al grupo entonces Ángel vio la conferencia entera y me contestó un mensaje muy efusivo diciendo que había que traerlo sí o sí porque le había encantado la conferencia en un tiempo donde la educación parece que solo gira en torno a maquinitas y tecnología y no sé qué en un tiempo de pandemia que además estábamos yo creo en mitad del asunto bueno pues quedamos en que sí que sí que me pusiera en contacto con él y que si podía que traíamos a Jorge pues yo me puse en contacto con él y él muy amable dijo que sí hay que para explicar un poco un poco muy básicamente y además mi pura visión personal digamos que nosotros en filosofía de la educación aquí en Madrid hemos girado en torno a una manera de entender la filosofía de la educación muy diferente a como ha sido en Barcelona en Barcelona quizás por el dominio de la escena digamos de Octavio y Fouillat estaban más ligadas la filosofía que hacían allí al ámbito continental dentro de lo que se podía reconocer como ámbito continental a pensadores franceses sobre todo y en Madrid girábamos más en torno a la filosofía de corte anglosajón en esta especie de rivalidad que se ha construido un poco construida y un poco superficial si se quiere entre filosofía analítica y filosofía continental digamos que la figura más representativa de la filosofía o más influyente en mis inicios como filósofo de la educación era Richard Stanley Peters que es un filósofo inglés y entonces nosotros los que estábamos en Madrid empezando en los años 90 a formarnos en estas cosas pues cuando íbamos a Barcelona y oíamos a Jean-Carles Melich o a Jorge oíamos un discurso radicalmente diferente al que nosotros estábamos acostumbrados a oír en los temas que tratábamos en Madrid era un discurso muy sugerente muy ligado a la experiencia a lo a lo a lo vivencial digamos o a la reflexión sobre lo vivencial a mí eso me llamó mucho la atención es verdad que en Madrid teníamos un un profesor que está aquí presente que es Fernando Bárcena que hizo un poco de puente yo creo o sea Fernando nació en la filosofía de Madrid pero hizo un poco de puente de hecho hizo un viaje yo creo que a Barcelona a este especie o al menos tal como yo lo leo tal como yo lo leo y lo puedo presentar aquí el caso es que dentro de ese triunvirato que en la filosofía de la educación española forman Fernando Bárcena Joan Carles Melich y Jorge La Rosa pues a mí me parecía que traer a uno de ellos en este caso a Jorge me parecía muy interesante y por eso agradezco que venga Jorge es sobre todo yo en lo que yo le he leído que le he leído mucho y le he trabajado y le he trabajado en clase un sobre todo un lector un lector voraz y es a él le encanta creo yo hacer comentarios de texto o sea es un comentarista de texto con todo lo que eso significa y en el buen sentido de la palabra es una persona muy culta erudita con una con unas lecturas tratadas en mucha profundidad y leídas de manera muy personal pero que siempre generan en el que lee sus textos pues un hambre por leer a los autores que cita y un hambre por leer por leer sus propias interpretaciones entonces yo invito a cualquiera a que lea cualquiera de sus textos a mí el primero que me marcó mucho es uno dedicado a la a la identidad en el que a través de las lecturas de las confesiones de de Rousseau pues va explicando cómo vamos configurando nuestra identidad y acontecimientos que en un momento nos parecen una cosa nos parecen terribles vistos en el futuro nos parecen maravillosos esa especie de reinterpretación de nuestra propia historia me parecía muy interesante lo último que él ha trabajado las últimas cosas que que ha trabajado tienen que ver con el oficio del profesor y lo último que precisamente me acaba de decir Fernando que se le dio ayer es sobre sobre el estudio es un libro que acaba de publicar Niño Dávila sobre el estudio escrito con Fernando Bárcena y con con Maximiliano entonces voy a leer solamente una cosa del oficio del profesor y ya le voy a dar paso porque es su turno no el mío vale bueno tengo varias cosas señaladas que me parecen interesantes esto es un poco autobiográfico pero como está escrito pues lo puedo leer está comentando a un texto de Miguel Morey cuando ha dejado su cátedra en la universidad y las razones por las que ha dejado la cátedra en la universidad Miguel Morey entonces él dice no sé si un profesor como Miguel rechazaría la denominación que tenía el oficio de mi madre cuando trabajaba en el parvulario maestra de primeras letras pero creo yo que no negaría que entre el oficio de mi madre y el suyo hay una evidente continuidad que mi madre y él trabajaban en el mismo ramo a pesar de las diferencias evidentes y eso porque él es también un hombre de letras porque su oficio también consiste en enseñar a leer y a escribir o como él dice a afinar el oído algo parecido quizás con la continuidad que yo siento entre mi trabajo actual como profesor universitario y mi primer oficio de profesor como alfabetizador en una escuela de adultos lo que sigo haciendo no es otra cosa que alfabetizar es decir tratar de introducir a los alumnos en el mundo del alfabeto y en los ejercicios y las experiencias de pensamiento que ese mundo permite la idea de que un profesor de universidad lo que hace es enseñar a leer a sus alumnos pues esa idea de enseñar a leer y a escribir tiene un texto fantástico sobre la reivindicación del ensayo como forma literaria de investigación en las tareas del pensamiento frente al paper clásico que se ha puesto de moda y se nos impone desde fuera una reivindicación del ensayo que es muy interesante y que también recomiendo leer bueno pues yo espero que disfrutemos de esta conferencia que nos dé y que seguro que nos enseña a leer y nos remite a textos que nos resultarán interesantes para los temas que trabajamos muchas gracias por venir y cuando quieras bueno gracias David gracias Ángel a vosotros y a vosotras por la presencia y la atención y lo primero que voy a hacer es pediros permiso para quitarme la mascarilla lo hemos hablado antes hay muchísima distancia David y yo estamos separados pero nada si hay alguien que levanta la mano no hace falta ni que dé explicaciones no me la quito y listo pero bueno que se yo voy a hablar un ratito y si nadie tiene ninguna objeción pues me quito la mascarilla y trataremos de ser prudentes en ese asunto ¿listo? si bueno antes de entrar un poco en el título de la conferencia que se ha titulado algo así como mimesis pedagógica me gustaría decir un par de cositas para que se hagan cargo ustedes desde que punto de vista entendemos nosotros la educación y la escuela y cuando hable de escuela voy a entender en la línea un poco de lo que ha hecho David desde el parvulario hasta la universidad desde el parvulario hasta la universidad son distintas especies de escuela digamos distintas modalidades de una forma básica que es la forma escolar que nosotros hemos estudiado desde distintos puntos de vista ¿no? entonces para darles una primera idea de desde donde nosotros pensamos eso voy a simplemente anunciar dos citas ¿no? una de ellas es el último párrafo del famoso texto de Hanar en Sobreeducación se llama La crisis en la educación que dice más o menos así lo voy a decir de prisita sin demasiado comentario pero luego hago una cola ¿no? Hanar en dice la educación es el punto dice ella en el que decidimos si amamos el mundo lo bastante como para tomar una responsabilidad por él y así salvarlo de la ruina que sería inevitable de no ser por la llegada de los nuevos y la educación es el punto en el que decidimos si amamos a nuestros hijos pues lo bastante como para no arrojarlos de nuestro mundo y abandonarlos a sus propios recursos ni quitarles con tiempo no sé qué y prepararles con tiempo con tiempo para la renovación de un mundo común ¿no? yo creo que muchas de las cosas que yo he escrito y algunas de las personas que trabajan en líneas parecidas a la mía no son más que desarrollos de ese último párrafo ¿no? y ese último párrafo vendría a decir que la escuela y la educación no están ni para la sociedad no están para cumplir funciones sociales no está tampoco para el individuo sino está sobre todo para el mundo es decir para la transmisión la comunización y la renovación del mundo ¿no? el centro no es ni el alumno ni el profesor es un pedazo del mundo que la escuela convierte en materia de estudio ¿verdad? en materia de estudio ¿no? por tanto de ejercicio de práctica y tal esa sería la primera la escuela está para el mundo ¿no? para salvar el mundo de la ruina que sería inevitable ¿no? y la segunda es una frase muy famosa ya Ranciere Ranciere es el autor del Maestro Ignorante que es un libro detrás del cual nosotros llevamos mucho tiempo corriendo más o menos de la misma época donde Ranciere empieza diciendo una cosa muy sorprendente ¿no? dice la escuela no se define por su función social nosotros somos casi naturalmente funcionalistas y ante cualquier cosa que pasa en el mundo nos preguntamos para qué sirve o para qué debería servir y la mayoría de las discusiones pedagógicas tienen que ver con cuál es la función de la escuela o cuál debería ser aparentemente la función de la escuela no sé qué pero en realidad eso debería ser entonces Ranciere empieza de esa manera tan brutal la escuela no se define por su función social y dice después la escuela es una forma una forma de separación una forma que separa y dice él espacios tiempos y actividades sociales y luego continúa con un cierto giro griego escuela no significa aprendizaje sino ocio la palabra escuela viene de escolé que en griego significa tiempo libre por tanto es una separación de tiempos continúa un poco por ahí pero yo quería tomar eso como punto de partida o sea la forma escuela lo que hace es separar un espacio distinto de otros espacios sociales el espacio escolar un tiempo distinto de otros tiempos sociales que no es el de la producción no es el del consumo el tiempo escolar y una serie de actividades separadas de otras actividades sociales es decir en la escuela se hacen cosas distintas a las que se hacen en la plaza en el mercado en casa en la fábrica en otros lugares entonces sería un poco la primera idea y la por tanto la escuela es eso es un espacio separado de otros espacios un tiempo separado de otros tiempos y una serie de actividades a la que yo en esta charla a ese tipo especial de actividades que hace la escuela la voy a nombrar con el nombre clásico de ejercicios escolares en la escuela se hacen ejercicios en el sentido más banal como sinónimo de tarea o sea de trabajos el profesor propone ejercicios suscita ejercicios inventa ejercicios corrige ejercicios la actividad típicamente escolar es el ejercicio y además los ejercicios escolares a diferencia de otros ejercicios tienen que ver fundamentalmente con la atención son como comentaré después gimnasias atencionales o sea maneras de aprender a prestar atención entonces dicho eso lo que yo voy a tratar de explorar aquí con ustedes es si podría haber algo así como una mimesis atencional es decir si en la escuela se aprende no solo a qué vale la pena atender no solo el qué de la atención sino también las formas de la atención y si eso se parece o no a la mimesis del deseo de girar yo no voy a usar la palabra deseo voy a usar la palabra amor y la palabra belleza pero bueno quizá podamos darle vueltas después a si eso del amor y de la belleza tiene que ver con el deseo o son otras cosas pero lo que yo voy a explorar es un poquito si podría hablarse desde el punto de vista pedagógico de una mimesis atencional es decir la escuela como una serie de operaciones sobre la sobre la atención la primera cosa que quería decir sobre eso es que la escuela como institución supone siempre necesariamente una violencia atencional es decir los chicos nadie nace interesándose naturalmente por la gramática ni por la tabla periódica de los elementos los chicos están interesados por otras cosas y lo que la escuela hace es digamos sacarlos de algunas modalidades de atención y colocarlos en otras voy a ilustrar esa idea de la violencia o la separación atencional la separación atencional con dos citas de dos escritores chilenos el primero es Nicanor Parra el gran poeta Nicanor Parra que describe lo siguiente dice los profesores nos volvían locos con preguntas que no venían al caso como se suman los números complejos hay o no arañas en la luna como murió la familia del zar no tenían por qué molestarse en molestarnos de esa manera dentadura del tigre nombre científico de la golondrina cuál es la fórmula del anídrido sulfúrico la verdadera verdad de las cosas era que nosotros éramos gente de acción a nuestros ojos el mundo se reducía al tamaño de una pelota de fútbol patearla era nuestro delirio nuestra razón de ser adolescentes las preguntas de nuestros profesores pasaban gloriosamente por nuestras orejas sin perturbar la calma del universo todos conocemos esa experiencia hay verdad nuestra razón de ser adolescentes era patear una pelota de fútbol o lo que sea y de repente pues alguien se hacía sonar una campanita entrábamos en un lugar extraño llamado sala de clases y pretendía que nos interesáramos por la fórmula del individuo sul público o por las por las fases de una misa solemne todos conocemos esa experiencia la segunda cita es de las memorias de Neruda cuando todavía no era Neruda era Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Baso Alto era un niño que corría por los campos de Temuco una ciudad del sur de Chile y entonces dice Neruda dice lo siguiente dice por ese tiempo llegó a Temuco una señora alta con vestidos muy largos y zapatos de taco bajo era la nueva directora del liceo de niñas yo la miraba pasar por las calles de mi pueblo con sus ropones talares y me daba miedo la vi muy pocas veces lo bastante para que cada vez saliera con algunos libros que me regalaba eran siempre novelas rusas que ella consideraba como lo más extraordinario de la literatura mundial puedo decir que me embarcó en esa serie y terrible misión de los novelistas rusos y que Tolstoy Dostoyevsky Chekhov entraron en mi más profunda predilección y siguen acompañándome o sea cualquiera con un poquito de oído sabe que esa directora del instituto de niñas era nada más y nada menos que Gabriela Mistral que siempre iba vestida un poco monjil digamos y seguramente daba miedo pero digamos que Gabriela Mistral también fue capaz de desplazar la atención del niño Neruda y entregarle un objeto de atención que no estaba cotidianamente en su mundo una cierta violencia atencional y ese objeto de atención dice Neruda siguió acompañándome durante toda la vida entonces la idea era que todos también tenemos esa experiencia o sea la escuela da las dos experiencias esa separación atencional y a mí que coño me importa la fórmula de la anidido sulfúrico si yo lo que quiero es patear la pelota pero también nos da y nos ha dado a todos la experiencia de que alguien señala hacia nosotros algún objeto alguna cosa merecedora de atención nos entregamos más o menos disciplinadamente a ese objeto atencional y eso de alguna manera cambia de alguna forma nuestra vida por tanto eso me permitiría hablar de la escuela como una especie de cápsula atencional una especie de cápsula de burbuja organizada para el cultivo de la atención para captarla sostenerla disciplinarla hacerla más fina etcétera y también para hacerla metódica yo creo que la escuela desde el parvulario hasta la universidad lo que hace con ese ejercicio escolar milenario de los ejercicios es justamente hacer la atención metódica o sea dar a los niños y a los jóvenes procedimientos de atención o sea formas para estar atentos en ese sentido el que quería leerles es una cita de Nabokov también de sus memorias en que cuenta una experiencia con una institutriz que tenía en su casa hay que imaginarse la Rusia otoñal una familia aristócrata de la Rusia otoñal de aquella época y dice lo siguiente dice el otoño alfombró el parque de los variadísimos colores de las hojas y Miss Robinson nos enseñó una maravillosa técnica no deja de ser un ejercicio una tecnología una técnica consistía primero en ir cogiendo del suelo y después ordenando sobre una gran hoja de papel una serie de hojas de arce que formaban un espectro casi completo solo faltaba el azul con verdes que pasaban gradualmente al amarillo amarillos que pasaban gradualmente al anaranjado y así sucesivamente pasando por los rojos hasta los morados otra vez los rojos y de nuevo hasta el verde pasando otra vez por el amarillo lo que Miss Robinson hacía era hacerles construir una especie de círculo de gamas de gamas graduales donde se pasaba del amarillo al verde a los rojizos a los morados y de nuevo se volvía al principio con lo cual era un ejercicio de atención a los colores una técnica de atención o sea un procedimiento atencional y la última que quería decir como ejemplo de la escuela como cápsula atencional tiene que ver con algo que se ha anunciado antes también que es la importancia que tiene en la escuela la atención compartida o sea el varios cuerpos atentos a lo mismo esa idea de una atención que no es singular no es individual es compartida y que quizá con la con la progresiva disolución de la sala de aula como lugar de estar todos juntos en torno a alguna cosa es verdad que la atención técnica la atención de los entornos de aprendizaje se hace cada vez más individualizada cada vez más personal etcétera pero esa idea de atención compartida por ejemplo uno de los grandes estudiosos de la atención que es Iversitón dice nos convertimos juntos en los individuos que somos a través de los dispositivos en los que se estabiliza nuestra atención pero esos dispositivos requieren tiempo implican un momento de espera que contrasta con la impaciencia creciente de los modos de comunicación una de las principales críticas que habría que hacer a nuestros regímenes sociopolíticos actuales es el de no concedernos ni el tiempo ni el lugar necesarios para la formación de la atención la formación de la atención requiere un tiempo que no es el tiempo social no es el tiempo del centro comercial no es el tiempo de la televisión requiere un tiempo y requiere un espacio que tradicionalmente ha sido el espacio escolar como un lugar de atención compartida voy a continuar también porque mi exposición va a ser muy sencilla es solo para abrir a poner sobre la mesa la cuestión de la mimesis atencional como la mimesis para mí pedagógica fundamental voy a poner algunos tres ejemplos ahora tomados no del mundo escolar sino del mundo de la estética pero yo creo que dicen algo de la escuela también el primero es la la última edición de la Bienal de Sao Paulo la Bienal de Artes de Sao Paulo es de las más importantes de América Latina cada año tiene un tema tiene una curaduría artística que selecciona las obras en función de lo que sea y luego una curaduría pedagógica que son los chavales que se van a encargar cuando la Bienal esté abierta de trabajar con los grupos que llegan hacer de mediadores con las obras de arte en fin lo típico entonces la penúltima edición de la Bienal de Sao Paulo su tema es invitación a la atención confite a tensa invitación a la atención y entonces cada uno de los visitantes recibe una especie de cajita de ejercicios en las que hay tres actividades fundamentales encontrar una obra prestar atención y registrar la experiencia o sea que más escolar que eso ¿verdad? encuentre usted o el profesor lo pone encima de la mesa la obra la cita la tabla periódica de los elementos del análisis químico encuentre usted la cosa ¿verdad? encuentre usted la cosa préstele atención y luego registre pues responda unas preguntas cuente lo que le ha pasado etcétera y allí hay esa edición de la Bienal de Sao Paulo está acompañada de un librito que tiene dos textos curiosos ¿no? uno se llama la atención como práctica curatorial no está mal ¿verdad? yo he comparado a veces al profesor con un curador un profesor es alguien que toma cosas que ya están en el mundo y las organiza de determinada manera ¿verdad? construyendo con ellas un relato un curso una serie de relaciones y entonces lo que hace es construir un espacio y un tiempo entre ellas para la atención ¿no? pero bueno hay un texto que se llama la atención como práctica curatorial otro que se llama ejercicios de atención y además hay una bibliografía en esos textos que a mí ya me empezó a gustar o sea hay libros de Jonathan Crary que es un historiador de la atención una historia por ejemplo de la sala de conciertos este es un espacio atencional este que tiene una historia que aparece en el tiempo ¿verdad? y que produce un tipo de concentración que es distinta de la de otros lugares hay alguna cosa de Tim Ingol que es un antropólogo de la atención que ha escrito un libro muy bonito sobre sus propios ejercicios con sus estudiantes que se llama Anthropology as Education la práctica de la antropología con los estudiantes como una forma de educación que se yo algunos y también hay algunas citas en el texto ese desde luego de Jacques Rancière El Espectador Emancipado que es una teoría de la relación con la obra de arte que pasa fundamentalmente por la atención y también de Jan Maschelen y algunos textos míos en la bibliografía pero a mí me interesó eso de que de repente los artistas convocan con esa idea de invitación a la atención y lo que construyen como forma de relación de la obra es algo muy parecido al esquema clásico de los ejercicios escolares la segunda es de un museo también de Sao Paulo el museo Lassar Segal yo entré un día en el museo había una a la entrada del museo había una pizarra con unas cuantas palabras que eran las palabras un poco que inspiraban la concepción museística entre ellas experiencia que inspiraban la concepción museística del lugar había una cajita allí a la entrada ¿no? donde había algunos de los libros que habían inspirado un poco esa concepción museística también estaba Rancière también estaba Burricot que es el clásico del arte relacional estaba también mi pedagogía profana unos libritos allí pero luego lo que me pareció muy impresionante es que cada uno de los cuadros estaba acompañado de un cuaderno de ejercicios no de un cuaderno de experiencias sino de un cuaderno de ejercicios ¿verdad? con lo cual el dispositivo pedagógico que estaba incrustado junto a cada uno de los cuadros había un cuaderno de ejercicios lo que hacía era lo que la escuela hace siempre cuando hemos visto lo hemos visto mil veces un profesor acompañado por un grupo de estudiantes entra a un museo a un jardín botánico a una iglesia y lo primero que hace es parar a los chicos o sea por delante de este cuadro los chicos tienden a estar correteando a pasar inmediatamente de una cosa a otra ¿verdad? pararlos o sea delante de este cuadro diez minutos y entonces pues el profesor dice alguna cosa hace hablar al cuadro y luego pues tú ¿qué has visto? ¿de qué manera lo has visto? que se yo entonces el cuaderno de ejercicios de hecho es un dispositivo es claramente un dispositivo primero de detención temporal ¿verdad? te obliga a pararte de detención temporal y luego es un dispositivo que ayuda pues eso a disciplinar la atención etcétera ¿no? y luego el último que quería contarles esto que les estoy contando son lugares culturales museos en este caso bienales en este caso que de alguna manera son escolarizados adquieren una cierta lógica de lo escolar simplemente por la introducción en ellos de algunas palabras típicamente escolares milenarias como la palabra ejercicio y la palabra atención ¿no? de alguna manera quedan escolarizados ¿no? el último es una exposición del Museo de Arte Moderno también de Sao Paulo que se titulaba La educación como materia prima que fue una exposición también en todas estas cosas que les estoy diciendo lo que sería el sector pedagógico del museo tiene tanta relevancia como el sector artístico ¿verdad? o sea no está al servicio de los artistas sino que de alguna manera participa en la organización misma del espacio museístico ¿no? por tanto también habría ahí una muestra de una cierta pedagogización provisional ¿verdad? del espacio museístico la exposición se llama La educación como materia prima comienza con una celebre frase de Freire a la entrada aquella que dice nadie educa a nadie nadie se educa a sí mismo los hombres se educan entre sí por la mediación del mundo y nosotros le dimos vueltas a que será eso de la mediación del mundo ¿verdad? el mundo es lo que está en medio ¿verdad? nadie se educa a sí mismo nadie educa a nadie los hombres se educan entre sí porque hay algo en medio ¿verdad? que es el mundo la mediación del mundo y a partir de ahí pues hay una serie de obras ¿no? de Luis Karnitzer en la fachada del museo hay una frase muy famosa de un artista conceptual uruguayo que se llama Luis Karnitzer una frase muy famosa que dice en gigantescas letras el museo es una escuela y el mismo Luis Karnitzer que presenta dos obras al museo en esa exposición una de ellas se llama ejercicios que son una serie de 20 ejercicios digamos que más o menos imaginativos más o menos artísticos digamos ¿no? que él coloca como obras museísticas para Karnitzer como artista conceptual que es el arte es cosa mentale o sea no es tanto una cosa sensible sino que tiene que ver con el pensamiento ¿verdad? por lo tanto su obra la obra que él presenta son ejercicios y luego presenta también un cuaderno de notas ¿no? bueno eso está contado en algún lado ¿no? pero quería mostrar un poco en esa idea de un dispositivo cultural como un museo o una bienal que de repente queda escolarizado por la introducción de esa cuestión del ejercicio y de la atención y por tanto se convierte en un lugar en el que se llama la atención hacia alguna cosa y se constituyen se proponen procedimientos atencionales para eso ¿no? avanzando un poco más para pensar la atención escolar y los ejercicios escolares es esencial para nosotros un concepto que aprendimos de Jan Masselen y de Marte Simons en un libro que se llama Defensa de la escuela que es el concepto de suspensión ¿no? el concepto de suspensión tiene que ver con convertir cualquier cosa en materia de estudio separándola de su uso o sea separándola de su uso fuera de la escuela de su uso cotidiano de su uso económico de lo que sea ¿verdad? justo al separarla de su uso se la convierte en materia de estudio es algo muy parecido a la idea de juego porque de hecho las operaciones sobre la atención son también operaciones sobre la materia del mundo y lo que hace un niño Walter Benjamin tiene textos maravillosos sobre eso es coger una pinza de la ropa y convertirla en una nave espacial pero para eso ha tenido que dejar de ser pinza de la ropa es decir suspende la función utilitaria y una vez esa función utilitaria ha sido suspendida se puede convertir en cualquier cosa entonces ese concepto también parece muy complicado pero todo profesor lo sabe porque lo realiza todos los días el otro día un colega nuestro en el brailovski intentaba poner un ejemplo de suspensión aplicado al jardín de infantes digamos al parvulario y le salió uno muy bonito dice bueno cuando en el parvulario te pones hacer galletas con los niños no es porque las quieras vender hacer galletas no es una actividad económica no es porque tengas hambre de hecho los niños vienen bien merendados o sea no cumple una función alimenticia hacemos galletas porque nos gusta hacer galletas porque las galletas son interesantes en sí mismas ¿verdad? porque la relación con esa materia del mundo pues tiene que ver es un ejemplo muy parecido a uno que ponen Másir y Simons en su libro La defensa de la escuela que hablan de una escuela profesional de mecánica y él se pregunta hay unos motores allí con los que los chicos hacen sus ejercicios y él se pregunta ¿esos motores son los mismos motores del taller mecánico? claramente no allí no se hace dinero no se arreglan motores para comerciar tampoco son los mismos motores de un museo allí se han convertido en materia de estudio es decir en una cosa para el ejercicio para la práctica para el pensamiento etcétera y un ejemplo más cerraré con ese sería el de un cadáver en una mesa de disección en una facultad de medicina en una facultad de medicina un cadáver ya no es el padre de nadie ni el hijo de nadie no es un cuerpo humano merecedor de un tratamiento fúnebre ritual y tal sino que es simplemente materia de estudio ¿verdad? ha sido suspendido de lo que es fuera de allí y en esa suspensión se convierte en otra cosa y por lo tanto se convierten en cosas para ejercitarse practicar estudiar jugar porque son interesantes por sí mismas como hace la escuela dándoles tiempo dándoles tiempo tiempo para hacer galletas tiempo para no sé yo para practicar con un motor ¿verdad? o sea tiempo para sacarle los músculos a un cadáver y volvérselos a poner proponiendo ejercicios y creando alrededor de esas cosas una especie de de cápsula atencional sí de esfera atencional ¿no? de varias personas atendiendo a lo mismo o haciendo lo mismo ¿no? voy a desarrollar ahora brevemente ¿no? antes de llegar a la conclusión la parte una parte un ejemplo que me parece esencial ¿no? que tiene que ver con cómo la escuela trabaja la lengua ¿no? David lo ha acertado muy bien ¿no? porque ha leído un trocito de mi libro donde yo digo que mi madre que era maestra de primeras letras hace lo mismo que un profesor de filosofía al que yo admiro que dirige tres y siete doctorales pero en definitiva pertenecen al mismo ramo o sea enseñan a leer y a escribir ¿no? entonces me gustaría hablar un poquito de la de la lengua escolar ¿no? que es la la máquina de todas las máquinas la mediadora suprema o sea la mediación de todas las mediaciones la lengua es la mediación de todas las mediaciones ¿eh? entonces la voy a desarrollar en dos partes y un corolario ¿no? en la primera me referiré a la a la escuela ligada casi constitutivamente a la alfabetización a la a la invención del alfabeto la escuela nosotros sostenemos es un invento griego contemporáneo a la filosofía y la democracia tan importante como ellos también como ellos como la democracia y la filosofía es hija como dice Ranciere de la de la igualdad y del tiempo libre hay que tener tiempo para filosofar hay que tener tiempo para ir a la agora y ocuparse de los asuntos de la polis hay que tener tiempo para ir a la escuela ¿no? son un poco así y desde luego está ligada a la invención del alfabeto Stigler que es un filósofo de la tecnología que a mí me interesa por algunas cositas dice il n'y a pas de col avant la letra no hay escuela antes de la letra no hay escuela antes de la letra hay otra cosa hay otra cosa hay otras formas de transmisión pero no hay escuela antes de la letra de ahí que para nosotros el padre fundador de la escuela no sea Sócrates sino Isócrates es decir el profesor de retórica el que le da tiempo a la retórica el que convierte la lengua en objeto de atención y eso solo puede hacerse cuando la lengua está escrita la escritura permite ver la lengua poner la distancia volver atrás la que convierte la lengua en objeto de atención y el que inventa algunos ejercicios escolares que han llegado casi inmodificados hasta nosotros lo que hizo Isócrates y ahí verán otro ejemplo de suspensión fue separar el arte de la retórica de las asambleas y de los tribunales es decir desincrustarlo de las prácticas sociales de las asambleas y los tribunales donde estaba incrustado para situarlo en la escuela es decir fuera de las urgencias y de las utilidades convertido en ejercicios de lectura y de escritura es decir lo que hizo Isócrates fue convertir la retórica en materia de estudio no en materia de litigio sino en materia de estudio los griegos ya saben eran un pueblo especialmente charlatán enamorado de las palabras y de los decires obsesionados por la conversación pero fue la invención de la escritura y la institución escolar la que hizo de esas charlas y esas conversaciones algo que pudiera ponerse a distancia y estudiarse además es verdad que ya desde el origen de eso la lengua está claramente ligada al pensamiento eso estaba claro para todos los retóricos de la antigüedad o sea hablar bien es pensar bien enseñar a hablar de enseñar a pensar y los ejercicios de retórica desde luego tienen que ver ya desde el primer momento con ejercicios de lectura y de escritura de análisis de discursos y tal de hecho la anécdota que aquí sería muy ilustrativa es que Isócrates es autor de algunos discursos pero dicen que para uno de ellos tardó 10 años en componerlo eso es imposible sin escritura o sea el discurso oral que tiene que ver con las prácticas de oralidad pues son compuestos improvisados que se yo sobre la marcha porque están ligados a una actividad social pero sin embargo la escritura permite que un tipo se pase 10 años escribiendo un discurso y además no es un discurso para decirlo en ningún sitio es un discurso para ser leído como modelo de discurso o sea quería solo mostrar un poco esa operación con la lengua que tiene que ver entonces la conclusión de esta primera parte sería que en la escuela la lengua no está solo para aprenderla sino para estudiarla es decir para ponerla a distancia para ver cómo funciona para analizarla para tomar modelos lo que sea y que la escuela no nos hace por eso la escuela no nos hace solo hablantes sino que nos hace filólogos filólogos en el sentido de que convierte la lengua en objeto de atención y por tanto en objeto de deseo y por tanto en objeto de amor o sea la lengua la hace interesante por sí misma por tanto nos hace a todos filólogos a través justamente de los ejercicios escolares que nos hacen consciente de la lengua y nos permiten amarla nos permiten ver la belleza que hay en ella el segundo desarrollo en relación con la lengua como objeto de atención y los ejercicios escolares es a partir de un libro que a mí me pareció prodigioso de Silvén Agú que se llama la revolución tecnológica de la gramatización ahí Arú hace un poco la historia de las ciencias de la lengua él dice son tan antiguas como las matemáticas y como la astronomía son de las más antiguas de todas las más antiguas que se constituyen como saberes como tales y tienen que ver con un cierto eso con unas ciertas consideraciones reflexivas sobre el lenguaje humano pero que la escritura alfabética digamos va a lanzar porque sienta las bases para la elaboración de un cierto vocabulario teórico de las ciencias del lenguaje por ejemplo a mí me llama mucho la atención la palabra palabra es imposible antes de la escritura la palabra palabra o sea ser capaz de reconocer una palabra de aislarla y de nombrar una unidad discursiva llamada palabra es imposible antes de la escritura a partir de ahí entra un poco en esa lógica la antropogénesis digamos lo que nos hace lo que somos no solamente que seamos capaces de hablar sino que sabemos que hablamos es decir ese gesto en el que el animal hablante le da una patada a la lengua la coloca fuera de sí y de alguna manera la puede mirar considerar analizar él dice gran parte del desarrollo de la cultura occidental no es sino eso es explorar una y otra vez las posibilidades de la lengua las categorías de Aristóteles la lógica la psicología la filosofía vendrían de explorar la potencia de los nombres que hace la filosofía sino darle vueltas una y otra vez a qué significan algunos nombres qué significa la palabra justicia qué significa la palabra verdad explorar la fuerza de los nombres va un poco por ahí y entonces el tipo dice que eso es a mí lo que más me llamó la atención que el desarrollo de las ciencias del lenguaje una vez hay alfabetización él distingue tres etapas la que llama la alfabetización la voz se convierte en letra la que llama la gramatización la primera gramática ya saben es la de Nebrija ligada a la conquista y a la colonia pero él fecha la aparición de las primeras gramáticas de las lenguas vernáculas bueno la primera gramática es del latín claro pero la primera gramática de las lenguas vernáculas es la de Nebrija y entonces él dice ahí se hace sobre la lengua una operación distinta no solamente se convierte la voz en letra sino que también se muestra la estructura de la lengua misma y por lo tanto aquellos a los que se les enseña a hablar no solo se los alfabetiza sino también se los gramatiza es decir se les enseña a hablar según las reglas de la gramática y la última que es la de ahora es la que él llama la numerización o la digitalización de la lengua en que la lengua no solo es gramatizada sino que es calculada y se hace de alguna manera automática y eso hace que funcionen esas tecnologías de los big data de un buscador de palabras un buscador de palabras es algo que está permitido por la digitalización de la lengua y una cierta automatización pero lo interesante a mí me pareció es que el tipo dice que la evolución de las ciencias de la lengua es inseparable de la evolución de las técnicas de enseñanza de la lengua es decir en la escuela se inventan cosas como los diccionarios las gramáticas escolares los glosarios los florilegios para hacer comentarios de texto las antologías antología de poetas no sé qué lo que estaba en los libros escolares antiguos y él dice no se puede separar una cosa de la otra es decir las ciencias de la lengua son tributarias y al revés de las pequeñas tecnologías que la escuela va inventando para enseñar la lengua es decir para exteriorizarla mostrarla y enseñarla y eso a mí me pareció como muy bonito porque pondría como en paralelo dos procesos incesantes el primero que es el que nos hace lo que somos que es que le damos a la lengua una patada la convertimos en algo exterior a nosotros y no hacemos otra cosa durante siglos y siglos y siglos que darle vueltas a eso que coño a eso cómo funciona y qué posibilidades tiene y un segundo proceso también incesante que tiene que ver con que se separa la lengua se convierte en objeto de estudio y de aprendizaje se convierte en objeto de transmisión y por lo tanto se van inventando una serie de procedimientos que van a extraer de la lengua ese tipo de posibilidades eso era un poco que vieran que aquí habría para mí el ejercicio de atención supremo a la escuela que es presten ustedes atención a la lengua que es la que constituye su pensamiento que es también el clásico ejercicio de una redacción y corregir la redacción ¿qué tiene que ver corregir la redacción? corregir una redacción es una tecnología de atención al pensamiento y a la lengua que es imposible sin la alfabetización porque es recorrer el texto de adelante a detrás y de atrás hacia adelante entonces fíjate que empezaste diciendo esto pero esto que dices ahora ya no tiene coherencia con lo que decías antes cómo están organizados los argumentos o sea mostrar la forma del pensamiento no es otra cosa que mostrar la forma de la articulación lingüística verbal y escrita del pensamiento por tanto trabajar sobre la lengua de los estudiantes es trabajar sobre su forma de pensar sobre su vocabulario sobre su forma de articular y de ordenar el mundo etcétera un poco ese asunto pero quería ahora ya adelantando un poquito más por tanto hasta aquí sería eso el tema sigue siendo el mismo la mimesis atencional la escuela como separación atencional como violencia atencional como cápsula atencional como lugar de atención compartida las dos palabras esenciales en esa onda que serían la palabra ejercicio y la palabra atención el ejercicio como procedimiento de atención como forma de la atención como formación por lo tanto de la atención y algunos ejemplos que les he puesto de la escuela del museo de tal de cual y esa idea del que sería el ejercicio supremo hasta ahora porque hay quien dice que estamos entrando en la época posalfabética y que esa cosa de que la función fundamental de la escuela de enseñar a leer y a escribir ya no empieza a estar tan claro digamos hasta ahí eso y luego quería ya como última pieza antes casi de concluir de de mi charla quería volver a la atención y a los ejercicios escolares pero en un registro muy distinto de la mano de Simone Weil que tiene algún texto muy bonito sobre la atención y sobre los ejercicios y también sobre el amor y a partir de ahí yo creo que ya casi podemos dejar la cosa para la conversación sobre el deseo el amor la belleza qué sé yo esas cosas primero Simone Weil hasta donde llega mi conocimiento la gravedad y la gracia hay allí una sección cortita que se titula la atención y la voluntad donde dice cosas como la siguiente voy a repasarlas así rapidito dice la atención tiene que ver con la paciencia el trabajo y el método la atención extrema es la que constituye la facultad creadora del hombre no hay creación sin atención bien platónico eso o sea la creación no tiene que ver con una especie bueno claro hay una que es la la poiesis maniática la inspirada que tiene que ver con el rapto y con la inspiración pero la poiesis como composición no está desligada de la atención alguna cosa la creación dice después nadie aprende sin desear aprender y por eso la atención está ligada al deseo no a la voluntad sino al deseo o más exactamente al consentimiento a mí eso del consentimiento me parece muy impresionante esa manera de enlazar deseo y consentimiento como si el deseo no solo fuera la voluntad de apropiarse de alguna cosa de tener alguna cosa sino también la voluntad de decirle que sí a alguna cosa consentir en ello entregarse a alguna cosa para que ella a su vez pueda entregarte algo a ti que hay que entregarle a la cosa a que hay que decirle que sí para que luego la cosa te devuelva algo tiempo atención paciencia cosas así en ese sentido ella dice también que la atención cuando es plena hace que el yo desaparezca que es una experiencia que también tenemos todos cuando uno está entregado a la cosa el yo de alguna manera desaparece y continúa diciendo que hay que privar de la luz de la atención a todo lo que llamamos yo y dirigirla al mundo tiene que ver con un movimiento de exterioridad que yo creo que es lo que hace la escuela incluso en el poema de Parra aquel en que se reía de lo de la fórmula del anídrido sulfúrico es decir yo he dicho a veces ya sé que la frase es chorra pero que la función de la escuela es intentar que los niños y los jóvenes se interesen por otra cosa que no sea su propio ombligo o sea que se interesen por otra cosa que no sean ellos mismos ¿no? ¿no? en eso la escuela abre mundos abre mundos que no son el tuyo que no tienen que ver con el tuyo cosas así por tanto hay que privar de la luz de la atención al yo no estar todo el puto día mirándose el ombligo ¿verdad? y dirigirla hacia la otra cosa ¿no? en ese mismo texto Simón Bail dice la enseñanza no debería tener otro fin que hacer posible el ejercicio de la atención y todos los demás beneficios de la instrucción carecen de interés ¿no? es muy curioso que en casi todos los textos que yo he revisado últimamente que tienen como tema la atención hay un texto de Zambrano muy bonito para una institución escolar además porque ella escribía en Puerto Rico en una revista pedagógica que circulaba por las escuelas sobre la atención y casi siempre que lees algo sobre la atención probarlo antes de la línea 10 va a salir la palabra ejercicio siempre o sea la atención se ejercita por definición siempre que aparece la palabra atención sale la palabra ejercicio y siempre que aparece la palabra ejercicio con una cierta nobleza los ejercicios espirituales de Adot y tal aparece la palabra atención en algún momento más bien prontito del texto es como si fueran ahí tal entonces bueno ella dice eso la atención debería ser el objetivo principal de la educación dice que el estudio no es otra cosa que una gimnasia de la atención y dice que la atención está sobre todo el uso escolar del ejercicio de la atención está sobre todo en la manera de hacer las cosas a mí eso me parece muy impresionante o sea ella dice en el ejercicio escolar lo de menos es el resultado el que los chicos resuelvan al final la ecuación o no lo importante es la atención que el ejercicio haya producido o sea lo importante es eso y entonces ella dice pero para que haya eso no se puede hacer de cualquier manera claro las cosas hay que estar presente en ella hay que estar en cuerpo y alma en aquello entonces cuando uno está presente en aquello no está de cualquier manera ¿verdad? el efecto de ejercicio de atención sobre el alma está dado inmediatamente por lo tanto lo importante no es el que el ejercicio conduzca algún conocimiento algún saber y tal sino el mismo como gimnasia atencional que tiene que ver con el modo de hacer las cosas y en un fragmento que parece traído de otra época casi marciano dice el cumplimiento del deber estrictamente humano es semejante a la corrección de los ejercicios de redacción de traducción de cálculo etcétera el deber humano no se separa mucho de cuando alguien te corrige un ejercicio de traducción del latín de cálculo de lo que sea dice menospreciar esa corrección es una falta de respeto al objeto igual que menospreciar el deber eso es de otra época esa cosa de que el ejercicio bueno y que lo estrictamente humano tiene que ver con el deber y no con el derecho ¿verdad? o sea la vida es un deber tiene que ver con deberes con hacer los deberes digamos incluso trayendo la expresión más escolar del mundo en la vida nos la pasamos haciendo los deberes mejor o peor a veces los elegimos a veces nos los elegimos imponen lo que queráis pero tiene que ver con el deber humano ella dice y luego hablar del respeto para la cosa del respeto para la materia de estudio o sea el respeto a la lengua en el caso de la redacción porque hay que hacer bien una redacción por respeto a la lengua porque hay que hacer bien un ejercicio de cálculo por respeto al número porque hay que intentar leer bien un texto de no sé qué que ha puesto el profesor de filosofía pues por respeto a la cosa entonces ella dice menospreciar la corrección es como faltarle el respeto a la cosa muy bonito eso y muy como de otra época porque ahí la materia de estudio no es algo de lo que tú te apropias o sea que lo posees pues ya he aprendido lo que tenía que aprender los contenidos esas cosas los resultados de aprendizaje esas cosas sino que tiene que ver con algo que merece respeto y ahora casi para terminar dos ensayitos de Simón Bay los dos están en A la espera de Dios uno se llama reflexiones sobre el buen uso de los ejercicios no, de los estudios escolares como medio de cultivar el amor a Dios reflexiones sobre el buen uso de los estudios escolares como medio de cultivar el amor de Dios y otro se llama tiene que ver con el amor a la belleza del mundo en el primero es un texto dirigido a escuelas cristianas Simón Bay como sabéis es una pensadora religiosa mística a veces yo diría que lo que más la caracteriza es ser una asceta la palabra arcesis tiene que ver con ejercicio es el cristianismo el que la liga a renuncia porque los ejercicios cristianos tienen que ver básicamente con la renuncia por tanto nosotros por eso relacionamos arcesis con renuncia pero arcesis es ejercicio y yo creo que la vida y la obra de Simón Bay es un ejercicio es un ejercicio por tanto es una pensadora religiosa para ella el amor a Dios y la atención a Dios es la suprema para ella la atención suprema se parece a la oración que se yo anda un poco en esa onda pero bueno que se yo no hace falta llegar ahí podemos hablar a partir de sus textos de una atención intramundana que tiene que ver con la vida cotidiana y con las cosas mundanas entonces en ese texto ella repite esa idea de que la formación de la atención es el objetivo verdadero y casi el único interés de los estudios escolares dice que aquellos que son felices los que pasan su juventud o su adolescencia formando el poder de la atención y esos que atraviesan sus años de estudio sin desarrollar la atención pierden un gran tesoro ¿verdad? respétela preste la atención y tal pero yo creo que eso esas afirmaciones de ese texto que es bien bonito yo creo que adquieren otra dimensión si la relacionamos con otro con otro texto en el que no habla del amor a Dios sino habla del amor al mundo y a la belleza del mundo como ya dije nosotros pensamos que la educación y la escuela están para el mundo o sea ese fue un poco mi punto de partida o sea la escuela tiene que ver no con la sociedad ni con el individuo tiene que ver con la salvación del mundo con la transmisión y la renovación del mundo y ya dije que no hacemos otra cosa que explorar un poco ese famoso último párrafo de Hanaren donde la educación tiene que ver con el amor al mundo pero también con el respeto acuérdense si amamos el mundo lo bastante como para tomar una responsabilidad amor va junto a responsabilidad y por lo tanto a cuidado y por lo tanto a tal tiene que ver un poco con eso y por eso podría leerse la relación entre la atención escolar y los ejercicios escolares como relacionada con el amor al mundo eso es lo que voy a intentar hacer en estos últimos cinco minutos atención ejercicio de atención y si eso tiene que ver o no y de qué manera con el amor al mundo ya que para nosotros ese famoso texto de Hanaren es casi un punto de partida la atención es la educación es el punto en el que decidimos y amamos el mundo lo bastante algunas de las cosas que a mí me llamaron la atención sobre ese texto la primera es el giro griego es verdad que Simón Bail conocía muy bien a los griegos uno de sus libros se llama La fuente griega pero es verdad que en ese texto sobre la belleza del mundo ella es muy áspera con el cristianismo porque dice que el cristianismo explícitamente renuncia a la belleza del mundo porque coloca la patria del hombre fuera de este mundo y por lo tanto el cultivo de la belleza y el amor a la belleza y la poética de lo cotidiano que había en el mundo griego desaparece de una forma brutal en ese sentido ella dice que aunque la belleza pueda ser un camino para Dios que a veces se entiende la belleza del mundo como un reflejo de Dios la belleza tiene que ver sobre todo con un amor a este mundo con una vida mundana digna y es ahí donde va a los griegos de hecho la idea más poderosa de ese texto para mí es la idea de que la belleza es la única finalidad en este mundo no es cualquier cosa la belleza en otro vete a saber pero la belleza es la única finalidad en este mundo la única finalidad en este mundo inmediatamente cita a Kant para decir que la belleza es una finalidad que no tiene otra finalidad más que ella misma que no es un medio para otra cosa es la tesis clásica de Kant en la crítica del juicio o sea la belleza no es un medio para otra cosa es una finalidad en sí misma y eso resuena bien yo creo con algo que a nosotros nos gusta decir de la escuela eso de que en la escuela la materia de estudio tiene que ser interesante en ella misma no porque sea un instrumento para otra cosa las galletitas o sea se hacen galletas porque es interesante hacer galletas se estudia la tabla periódica de los elementos porque es interesante la tabla periódica de los elementos se estudia la lengua porque la lengua misma es enormemente interesante las materias escolares nos gusta decir a nosotros son medios puros es un concepto de Gadamer medios puros o sea medios que no son instrumentos para otra cosa sino que son puros medios digamos puros medios para hacer brillar algo Simón Bair continúa un poco en la misma lógica dice que la belleza en el mundo se muestra ofreciendo solo su propia existencia o de otra manera en la belleza el mundo se ofrece a sí mismo o sea no ofrece otra cosa que su propia presencia es decir el mundo como tal por eso para Simón Bair y yo que soy un poco de esa escuela de Antonio López un poco de esa escuela la belleza es lo real la belleza tiene que ver con la realización de lo real es lo real más real la forma más plena en lo que lo real se muestra tanto la belleza ofrece la cosa en sí ofrece la presencia no ofrece otra cosa que a la cosa no ofrece otro mundo que el mundo mismo en relación a la escuela a nosotros nos gusta decir también que las palabras de un profesor cuando hace hablar a la materia de estudio para nosotros un profesor no explica la materia de estudio ese es el maestro explicador de Ranciene un profesor la hace hablar es decir hace que sea significativa hace que diga alguna cosa piensen en el jardín botánico separan los chicos delante de una palmera y el profesor empieza a hablar de la palmera y la hace hablar muestra la palmera dice de dónde viene para dónde va de a qué raza pertenece yo que sé para qué sirve de alguna manera hace que la palmera diga alguna cosa a nosotros nos parece que cuando un profesor hace hablar la materia de estudio o cuando un estudiante se entrega al ejercicio con atención lo que pasa ahí Jan Maseren lo dice así es que en ese momento las cosas se vuelven reales es decir las galletas se hacen realmente galletas los motores se hacen realmente motores la palmera se hace realmente palmera adquieren realidad y la materia del mundo se convierte en algo que es interesante en sí mismo y esa consistencia esa especie de plus de realidad está sobre todo en el hecho de la atención compartida eso lo dice muy bien Santiago Albarrico cuando pone un ejemplo típico de parque dice el niño que está en el parque y corre a su papá le tira el abrigo y le dice mira papá ven corriendo una lagartija o sea el niño sabe que si nadie más que él ve la lagartija la lagartija no existe o sea pasa efímera fugaz desaparece para que la lagartija adquiera consistencia o sea se convierta en lagartija hace falta que alguien más atienda a ella y Santiago Albarrico dice hay una cosa muy bonita dice los niños a veces son los dedos índices de los adultos nos dicen mira esto porque saben que si lo miramos con ello eso adquiere otra realidad el ejemplo es banal o sea uno va al cine con los amigos y después de la película se pasa un rato hablando de la peli y la peli es más peli o sea la peli gana realidad gana fuerza no es que solo sea pluralidad de opiniones la peli es más peli con cualquier cosa o sea en relación a un cuadro con cualquier cosa o sea la atención compartida lo hace más real lo hace más real en ese sentido entonces es un poco por ahí ah bueno y acabando lo de Santiago Alba Santiago Alba dice los niños son los dedos índices de los adultos pero yo creo que muchas veces y la escuela es eso los adultos son los dedos índices de los niños o sea mira esto que vale la pena atiende a ello cuaderno de ejercicios delante de un cuadro párate eso no es otra cosa que indicar señalar en el sentido también más banal y más primitivo de la palabra enseñar que tiene que ver con señalar hacia alguna cosa yo fui ya estoy hablando demasiado yo fui en mis años de filosofía fui alumno de José María Valverde gran poeta y tal profesor de estética y entonces Valverde decía un profesor de literatura solo puede hacer dos cosas la primera es enseñar donde está es decir decirles a los chicos la literatura está ahí no ahí donde os dice la maquinita y la tele y no sé qué que está ahí no está está donde yo os voy a decir que está la literatura está ahí es decir enseñar donde está y luego él dice y lo único que puede hacer después es ofrecerles a los chicos procedimientos es decir maneras de hacer ejercicios es decir tecnologías para introducirse en ese campo en esa materia de estudio y ahí Valverde usaba el sentido enseñar la palabra enseñar en el sentido más banal de señalar hacia algo por tanto en las instituciones escolares son los adultos los que son los dedos índices de los niños porque les y fijaros que voy a usar una frase banal porque les enseñan cosas simplemente por eso porque les enseñan cosas o sea porque muestran cosas que valen la pena y objetos atencionales luego continúa Simone Weil dice eso solo puede pasar eso de la de que la realidad se ofrezca en su pura presencia y en su pura belleza solo puede pasar dice cuando el sujeto abandona el centro cuando deja de pensarse como el centro del mundo cuando deja de estar centrado en sí mismo y se abre para el mundo ahí Simone Weil es muy precisa él dice bueno los seres humanos nos situamos imaginariamente en el centro del mundo desde luego en el centro del espacio o sea el mundo está parte de aquí y a partir de aquí las cosas están más o menos cerca o más o menos lejos pero a partir de aquí del lugar que yo ocupo se sitúan también en el centro del tiempo o sea el pasado no es otra cosa que lo que trae hasta aquí o lo que yo puedo ver desde aquí en el centro del tiempo ella dice también arrogantemente en el centro de los valores nuestras supersticiones lo que nosotros creemos que está bien o mal pues qué sé yo no es el centro de nada se sitúan así y ella dice que las cosas dicen desde esa posición del centro las cosas parecen como desvanecerse a medida que se alejan de nosotros cuanto más se alejan de nosotros en el espacio en el tiempo o en los valores parece que se desvanecen por tanto nos da la impresión de que cuanto más próximas más reales ¿verdad? cuanto más tienen que ver con nosotros mismos más reales porque son más densas están más próximas tienen más perfiles pero ella dice inmediatamente dice renunciar a esa situación central imaginaria no sólo con la inteligencia sino también con la imaginación es despertar a lo real o sea salir de esa posición central imaginaria es despertar a lo real y es precisamente la belleza la fuerza que orienta la atención hacia el exterior de nosotros mismos hacia la materia del mundo con lo cual la belleza funcionaría aquí como una especie de fuerza descentradora como una como una sí como una fuerza descentradora que es una idea sin duda que viene de Platón o sea el eros platónico no es otra cosa que una fuerza que hace salir de sí a cada uno ¿verdad? el amor y la belleza como la gran fuerza descentradora ella en eso es muy claro la belleza es la que mueve el gran móvil ella dice qué sé yo la cosa está jodida la miseria el hambre el dinero la realidad es dura los seres humanos son bastante pertenecemos a una raza miserable que se la pasa matándose y odiándose y esas cosas ¿verdad? ¿qué le vamos a hacer? dice pero a mí me parece que aunque mancillada mutilada corrompida y no sé qué hay algo en la belleza que continúa moviendo el corazón de los hombres eso es muy impresionante porque usa la palabra moviendo el gran móvil es bien platónica esa idea por lo tanto sería eso en relación a la escuela nosotros nos gusta decir en relación a la escuela que el centro no está ni en el alumno ni en el profesor está en el mundo en la materia del mundo en tanto que se convierte en materia de estudios y en tanto que es la que produce todo el movimiento siempre que la escuela y el profesor sean capaces de mostrar su belleza y ahí y ya casi con eso a cabo no tenemos por qué abandonar la belleza a los artistas los artistas no son los dueños de la belleza ni nada ni los productores de la belleza es decir voy a poner algún ejemplo todo profesor de química todo buen profesor de química sabe de la belleza que hay en la tabla periódica de los elementos la tabla periódica de los elementos abre un mundo todo profesor de matemáticas sabe de la belleza y de la elegancia que hay en un teorema todo profesor de geografía sabe de la belleza que hay en los estratos de un afloramiento calcáreo de montaña todo profesor de lengua sabe de la belleza que hay en la gramática y en las etimologías todo profesor de historia sabe de la belleza que hay en un pedazo de cerámica ibérica todo profesor sabe que la tabla periódica de los elementos un teorema un estrato una etimología o un pedazo de cerámica no son contenidos sino que son cosas que revelan un mundo abren la puerta a un mundo y todo profesor se emociona y sabe que su trabajo vale la pena cuando es capaz de transmitir a sus alumnos el amor que él tiene sobre esas cosas bueno yo me gustaría charlar un poquito por tanto voy a que se yo luego quizá en la conversación podemos continuar un poco esa idea de la atención el ejercicio y la belleza en Simone Weil que yo creo que puede ser inspiradora y ya así para terminar dejar dos preguntas la primera pregunta es la que así como para la conversación si merece o para otro día o que se yo para que se quede en el aire la primera pregunta sería la que ya he formulado al principio si podría hablarse de algo así como una mimesis atencional algo que yo he colocado en relación con el ejercicio que es el dispositivo más clásico y más escolar de la escuela pero que Fernando por ejemplo coloca en otro lugar en la relación entre maestros y discípulos coloca el eros la atención en algunos lugares en otro lugar pero si podría hablarse de una mimesis de la atención en lo escolar y la segunda que es una pregunta más política tiene que ver con el presente con lo que pasa con la mimesis del deseo y con la mimesis de la atención en esta época las personas que me han invitado a esta conferencia están en eso del deseo mimético de la construcción social del deseo de cómo aprendemos no sólo lo que es deseable sino también cómo desear y me imagino que entre sus preocupaciones está la mercantilización del deseo el capitalismo funciona deshaciendo los vínculos y liberando el deseo como una economía del deseo que lo destruye al mismo tiempo que lo mercantiliza y en eso no sólo está la publicidad sino también los modelos definidos por todo tipo de influencers etcétera 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 o sea hay una destrucción económica del deseo al mismo tiempo que se convierte en mercancía el deseo se convierte en eso hay una economía del deseo que lo destruye en tanto que lo convierte en mercancía en eso de la atención a mí me parece que los pedagogos estamos un poco en lo mismo yo no sé si la escuela es el lugar de la mimesis atencional o de la construcción social de la atención si en ella aprendemos a lo que vale la pena atender y las maneras de atender eso que yo he dicho que durante siglos ha estado producido por los ejercicios escolares pero está claro que entre nuestras preocupaciones está la mercantilización de la atención o sea el capitalismo funciona convirtiendo la atención en algo que se produce industrialmente algo que se compra y se vende pongan ustedes en el google economía de la atención y verán hay un montón de cosas hay como dice Stigler una gigantesca batalla por la atención y en esa batalla por la atención la escuela si Dios no lo remedia tiene todas las de perder no solo porque está constituida sobre formas de atención que no se corresponden con las formas dominantes economizadas industrializadas atomizadas etcétera de atención sino también porque está rindiéndose masivamente en sus procedimientos y en la forma de considerar sus objetos a las formas atencionales dominantes en el exterior de la escuela entonces pues eso la gamificación que se yo todos esos nombrecicos en inglés que son todos muy guays digamos las flippet classroom no sé cómo se llaman todas esas cosicas en inglés que son modalidad de reatención son formas de atención esos gigantescos aparatos de distracción entonces quería dejar un poco esas dos cosas encima de la mesa a ver cómo lo ven ustedes desde su punto de vista primero si de la atención se puede hablar de mimesis aprendemos a atender con otros y con los otros y luego qué pasa con esa separación atencional si es cada vez más difícil de mantener cómo se mantiene si hay que mantenerla o no abandonar la atención a las máquinas de la atención que ya la producen y tenemos que abandonarnos a ella un poco ese ese asunto entonces pues nada eso era lo que quería contarles muchas gracias bueno muchas gracias Jorge por la conferencia por las últimas preguntas también que has dejado sobre la mesa yo desde luego estaba pensando durante gran parte de la conferencia en esta especie de rivalidad atencional o de lucha por la atención y cómo incluso esto que has contado al final de la mercantilización del deseo y la mercantilización de la atención se ha introducido en la propia escuela o sea está colonizando la escuela la escuela ya no es o está dejando de ser de formas bastante rápidas en lo que siempre ha sido en un lugar separado fuera de lo de la colonización entonces eso me parece muy interesante yo no sé si antes de empezar el debate alguien quiere quiere hacer algún tipo de pregunta sí una pregunta a ver si puedo hacerla breve y clara en todo el desarrollo del discurso sobre el tema de la separación suspensión me iba recordando todo el rato la idea de Rudolf Otto de Das Heiligen o de lo santo es decir y es la diseminación en Derrida hace falta que el lenguaje se emancipe de donde viene que es diferenciación la filosofía de la diferencia de la diferenciación de la clasificación se emancipa y adquiere un estatuto externo de su origen mimético porque aprendemos el lenguaje de oídas de la madre de lo que sea pero luego hacemos metalingüística hablamos sobre el lenguaje y el lenguaje donde tiene que acabar o sea la separación hasta donde tiene que llegar y ahí viene el punto en que enlazo con la belleza porque creo que lo que estás intentando decir es que realmente en la esencia de la educación está la gratuidad si está mercantilizada mercantilizada no va a ningún sitio realmente la verdadera expresión de la belleza a la que nos puede llevar la educación es a la contemplación de la gratuidad y lo enlazo con lo que acabo de decir anteriormente ¿qué es lo santo en Rudolf Otto? lo separado aquello sobre lo cual uno se sitúa de alguna manera contemplándolo y aquí viene el punto la belleza claro si nos quedamos en el término belleza en plan estético y no pasamos de ese hombre quer que gardiano esteta pues vale estamos en ese nivel y punto nos podemos conformar con eso pero la belleza yo la entiendo como la entiende Dostoyevsky en el idiota que es una figura de Cristo el idiota hay un momento determinado ahí donde está la frase esa de la belleza salvará el mundo va a visitar a un tísico un tuberculoso al que él atiende porque se gasta su fortuna en atender a pobres a enfermos etcétera etcétera por eso le llaman el idiota en la aristocracia rusa al príncipe Mishkin y en el momento en el que está curándole atendiéndole poniéndole unos paños para que le enfríen la fiebre y todo el tinglado el otro echa un esputo y se lo tira en la cara y en ese mismo momento dice sin embargo la belleza salvará el mundo tiene que ver con esto yo creo que la belleza tiene un contenido no puede ser una extracción contemplativa puramente estética sino que tiene que tener un contenido que una a los trascendentales porque no hay belleza sin verdad y no hay verdad sin amor que encajaría perfectamente con yo creo la lógica del discurso que has llevado adelante porque no hay educación sin amor sin gratuidad no hay belleza sin sentido y cuál es el sentido en donde se aunan amor belleza verdad etcétera este es el punto es la misma cuestión que se plantea en la pasión cuando Pilato dice y qué es la verdad y Cristo no responde porque la verdad es esa forma de amor de entrega de donación de no reservarse eso es lo que hace eso es lo que hace el maestro también mis padres eran maestros de parvulario y yo siempre los he visto entregados es la entrega lo que hace que la educación sea atractiva que genere modelos modelos dignos de ser imitados yo soy profe ¿por qué? porque he tenido modelos maravillosos de educación que me han dado gratuitamente lo que ellos no sé si sabían porque de lo que sabían ellos quizá no me haya quedado nada pero sí de su modo de ser entonces estoy emocionado porque creo que en el itinerario que tú has seguido está esto lo que pasa es que yo le doy este punto ¿no? de unificación filosófica de los conceptos de verdad amor gratuidad belleza etcétera muy agradecido bueno la gratuidad es verdad que yo yo creo que de eso de la gratuidad no hay que hacer una cosa de sí o no Lancier lo dice muy bien Lancier dice la escuela es emancipatoria cuando incluye una dimensión de gratuidad o sea cuando es verdad que uno va a una escuela de FP de talleres mecánicos para aprender a arreglar coches pero siempre hay como algo más siempre hay como una dimensión como un exceso digamos como un exceso de escolé justamente un exceso de ocio y de libertad que cuando desaparece completamente la escuela deja de ser escuela porque ya no es otra cosa que un aprendizaje de habilidades y capacidades por tanto digamos la dimensión de gratuidad y luego sobre la cuestión de la belleza sí que es verdad que en eso no he llegado a lo que iba a ser el final de mi charla porque a mí en eso también me gusta Simon Biles pero para ella también la belleza es muy concreta es lo que te ancla al mundo tiene que ver con una relación completamente de estar pegado a las cosas por eso tiene cosas muy bonitas cuando ella dice que hay crímenes contra la belleza o sea vivimos un mundo tan gilipollas que solo hay crímenes contra la propiedad que es lo que nosotros sacralizamos la propiedad y contra la vida y el cuerpo pues Simon Biles dice hay crímenes contra la belleza y sobre todo contra la expulsión de muchísimos seres humanos de esa relación con el mundo y de ese anclaje al mundo que pasa por la belleza ella habla muy bonito también de incluso el trabajo físico como una relación interesante con el mundo donde hay belleza yo creo que en eso en los antiguos trabajos se puede ver o sea yo vengo de familias de labradores y no solo se trataba de cosechar muchas olivas sino el orgullo de los olivos mejor podados el surco mejor hay una concepción a la vez estética ética y económica del trabajo bien interesante hay un interés por una relación bonita con el mundo por hacer las cosas no solo bien sino hacerlas bonitas el hacerlo bonito la creación del paisaje agrícola que se yo entonces es verdad que la belleza y también Simón Bay lo canta de una forma también muy materialista muy como eso que nos ancla al mundo y que cuando desaparece la vida es como si valiera menos la pena aunque uno coma todos los días y que se yo y se apropie de lo que se quiera apropiar pero tiene que ver con eso de lo que vale la pena mi pregunta es simplemente por asegurarme porque creo que la he entendido pero en un punto no estoy del todo seguro es cuando ha dicho el ejemplo de la película de los amigos que después se paran a hablar que en ese momento la película se hace más real esa pregunta mi pregunta puedes hablar un poco más antes que no te entiendo bien yo he hablado de una película dices si si los amigos que ven la película juntos que se hace más real que se hace más real sí que gana realidad sí mi pregunta es con eso se refiere a los amigos digamos se percatan de esa realidad no en el sentido no en el sentido subjetivista de crean la realidad no que la yo creo que lo he dicho como lo quería decir que se hace más real por eso la la experiencia ahora que pasa por la pantalla la pantalla tiene una cosa muy curiosa que es que las cosas aparecen y desaparecen inmediatamente y producen formas de atención atomizadas todo es muy fugaz en la pantalla ¿verdad? y además todo es muy individual o sea pues uno se pasa las tardes jugando a esto explorando no sé qué qué sé yo yo no tengo ni idea porque no me interesa pero me imagino que deben ser las cosas así ¿no? entonces eso hace no sé si a ti te parece pero eso hace que el mundo las cosas con las que uno se relacione tengan como poca consistencia o sea sean vienen y van a toda velocidad nada perdura lo suficiente la atención requiere de tiempo requiere darles a las cositas paciencia pero también requiere compartirlas ¿no? entonces esa cosa que yo creo sí que creo que tiene mucho a ver con la belleza porque es una experiencia también de todos que sé yo llega la época de la floración de los jacarandas o has leído un poema de no sé qué las ganas que tienes de salir corriendo a buscar a tus amigos y cogerlos de la mano y decir ven a ver esto no te lo pierdas o sea la lectura de un buen libro es menos interesante si tu amigo no lo ha leído o si tu compoñarito no lo puede ver contigo o sea eso lo dice muy bien Fernández Liria o sea la belleza no sabemos lo que es y ante ella nos quedamos sin palabras pero lo que es seguro es que nos da muchas ganas de hablar o sea nos da muchas ganas de decir pero no te pierdas esto míralo conmigo y tú tienes esa experiencia o sea leer un poema en voz alta a una persona que amas el poema el más poema es es y por eso cuando uno se queda sin la persona que amas a la que le leías poemas pues es como si el poema ¿verdad? pero palideciera ¿verdad? o sea de pronto sí sí fuera menos real sí 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 más falso sí de ahí que ir lo de la mimesis y lo del amor a lo mejor no tiene que ver solo con el objeto sino que tiene también que ver con eso del amarlo juntos ¿no? digamos con lo de la atención compartida ¿no? con eso del del mira que bonito o sea no te lo pierdas ¿no? o sea gracias profesor quería agradecerle la conferencia en primer lugar y segundo responder un poco a las dos preguntas que había lanzado al final en particular empezar por la segunda sobre el tema de la mercantilización del deseo con respecto a la pedagogía y lanzo un poco piedra de choque para iniciar el debate con usted preguntando si no estamos en un momento específico de mercantilización ya de la pedagogía y de una dinámica de atención dentro de la experiencia pedagógica en el sentido de que actualmente todas las escuelas todas las instituciones pedagógicas se circuncriben dentro del mercado de valor o sea tienen que venderse a sí mismas para poder ganar un alumnado que pueda mantener económicamente la institución entonces esa venta de una cierta ideología o una cierta forma de presentar la pedagogía propia de cada escuela ya es una introducción dentro de la mercantilización de la misma todas las escuelas intentan llamar la atención de los padres para que sus hijos vengan a estudiar esta escuela nosotros vendemos un estilo de educación o vendemos una específica forma de filosofía de la educación que tiene que ser atractiva para que los alumnos vengan a esta escuela a estudiar entonces ya sería una forma de mercantilizar la dinámica pedagógica de cada una de las instituciones escolares no sé qué consideres sobre esto mira ayer estaba hablando ante ayer con una hermana mía que es enfermera y hablaba de la bueno contó un poco ella trabaja en San Juan de Dios que es una un hospital no es privado pero tampoco es público del todo digamos es una especie de cosa bueno y entonces la conversación fue sobre cuál es la diferencia de trabajar en una clínica privada o una clínica pública y ella lo dijo así ella dijo bueno en un hospital privado trabajas con clientes en un hospital público trabajas con enfermos yo creo que en la en la escuela universidad privada pasa igual en una universidad pública trabajas con estudiantes en una universidad privada trabajas con clientes ahora ahora eso hace una diferencia fundamental sí la la mercantilización de la escuela también tiene que ver con que la escuela pública cada vez más en la escuela pública cada vez más los padres son tratados como clientes porque además se interesan solo por cómo va mi niño y entran en competencia ahí y tal ahora ahora en el interior de esa lógica en el interior de esa lógica hay muchísimas posibilidades de hacer muchísimas cosas muy interesantes o sea pues que si pues la vida es así en la vida no sé el otro día vi un documental sobre Antonio López que cuando le decían que si vendía los cuadros muy caros o muy baratos el tipo dice bueno yo me imagino que al que pintó el bisonte de Altamira algo de comida le dieron porque se pasó el rato pintando dice y seguramente se la dieron porque él hacía cosas mejor que los demás porque eso de pintarlo hacía mejor que los demás por tanto algo le dieron y él dice bueno pues un pintor para ser pintor pues tiene que tener gente que le compre los cuadros y tiene que entrar en el mundo ese de las galerías de la competencia de la visibilización claro pues algo le darían al que pintó pues que se yo se ganó su pedazo de su puñado de bellotas pero Antonio López dice bueno pero luego bueno pero esa es la lógica pero luego las cosas se pueden hacer mejor o peor de verdad o de mentira uno puede ser como Dalío como Andy Barrol un puro vendedor o al mismo tiempo ahí uno hace pasar cosas más interesantes o sea que eso a mí me parece que no hay que ser demasiado maximalistas en pensar eso de bueno está todo mercantilizado esto es un desastre la vida ha sido dura en muchas épocas y de muchas modalidades y en el interior de formas de vida duras pues ha habido gente que ha hecho cosas interesantes y le ha dado dimensión de gratuidad y ha sido capaz de presentar la belleza del mundo te doy la razón ¿me entiendes? te doy la razón en lo fundamental que has dicho vamos mal vamos mal o sea cuando la escuela está cada vez más dirigida ¿no? por la Caixa Microsoft que se yo por las grandes multinacionales las grandes corporaciones que son las que inspiran las políticas pedagógicas y las que asesoran las políticas escolares vamos mal ¿eso significa se acabó? pues yo creo que no espera que va a decir quiere añadir algo perdona no no tira tira a su primera pregunta antes de o sea quería empezar soltándole como una pequeña puya a la pregunta de la mercantilización durante toda la conferencia no he podido dejar de pensar sobre la mimesis del fenómeno de la tensionalidad que usted refiere considero que sí que tiene razón ante la posibilidad de hablar de una mimesis sobre la tensión pero también considero muy importante dirigirla también dentro de la dinámica mimética girardiana con respecto al fenómeno de la relacionalidad al fin de cuentas los ejemplos que usted ponía de Neruda de Nabokov etcétera siempre encontraba un mismo punto de referencia dentro de cada uno de los ejemplos que daba y era un punto de referencia llamado modelo de deseo alguien que te presenta aquello por lo cual tú denotas atención ante algo la cromatología de los dibujos de las hojas de Nabokov fue su institutriz Gabriela Mistral llamando la atención del pequeño Neruda con los libros que le da siempre es un ejemplo de relacionalidad que va de un modelo de un sujeto X que llama la atención ante algo que te atrapa que te acoge y también después es una dinámica relacional tanto en vertical como en horizontal en tanto que el maestro como punto de autoridad llama la atención de sus alumnos en clase con cualquier ejercicio pero también refleja una cierta unidad de identidad que debe ser analizada con todos los alumnos o sea todos los alumnos dentro de un salón de clases empiezan una dinámica de relación ante un objeto que comparten que puede ser el ejercicio o el juego o la dinámica con el profesor gracias eso es otro asunto que está muy conectado que es el de la es el de la sala de aula como espacio público un espacio público tampoco quiere decir un espacio homogéneo pero esa cosa de sí una esfera pública que decía Jan Are algo está encima de la mesa y tiene una pero sí habría que ir completando esas cosas de la atención con la cuestión de la atención colectiva la estructura de la sala de aula yo he pretendido por colocarlo más cerca de mi idea muy torpe de la teoría mimética pero en definitiva por darle un sentido interesante a esa tontada de que hay que ir a la escuela porque en la escuela te enseñan cosas mira que es una tontada pero esa frase tonta en la escuela te enseñan cosas te señalan lo que dices tú te señalan hacia cosas pues ahora mi pregunta porque voy a explotarte no quiero que hagas de futurologo pero verás yo te he explicado antes en el café nuestro plan de humanidades ¿no? qué es lo que pretende en esta universidad que es no solamente hacer gente capaz habilitada para ejercer una profesión sino convertirlos en humanistas en pensadores en buscadores de la verdad etcétera quisiera preguntarte a ti como experto en pedagogía y profesor de la pública y todo el tinglao ¿cuál crees que es el futuro de la universidad en esta competencia bestial con los títulos que quiere dar Google ahora etcétera o la tecnologización excesiva la profesionalización cuál es el futuro de las humanidades y cuál es el futuro de la universidad si pudieras hacernos algo de prospectiva desde tu experiencia no bueno y si te gusta nuestro modelo según te lo he explicado yo tengo la sensación de que se acaba en unos cuantos años o sea no es que se acabe mañana ni pasado pero que en 30 años lo que ha sido la universidad de la universidad medieval que ha cambiado mucho pero algunas cosas se mantienen yo tengo la impresión de que se acaba pero cuando lo de la pandemia leí una cosa muy bonita de Edgar Moren que tiene ya 100 años y entonces su madre vivió la gripe española claro solamente alguien que nació en el año 19 puede decirlo y entonces él dice mi madre pasó la gripe española y los médicos le dijeron que no podía tener hijos y luego nací yo es decir yo nací contra pronóstico no estaba yo nací contra pronóstico y entonces Edgar Moren que sigue 100 años y sigue bueno está un poco chochea un poco que se yo tiene un discurso un poco más blandito pero sigue estando el hombre 100 años entonces pues hace un poco como se coloca como un poco al lado de todos los discursos del principio de la pandemia muy agoreros el mundo ya no será como era de aquí va a salir todo distinto y tal tipo dice bueno la mayoría de las veces pasan cosas contra pronóstico entonces mi pronóstico es que va fatal pero vamos a prestar al oído a ver lo que sale ahí contra pronóstico que seguro que hay algo que aparece bueno yo por ser un poco optimista en esta conversación sobre el futuro y tal como ha señalado bien en la conferencia en el fondo en este combate atencional en esta especie de batalla por la atención la experiencia del buen profesor sigue siendo esencialmente la misma es decir alguien que ama tanto su materia su trozo de mundo que enseñar o que dar que hablar o que dar a conversar alguien que lo ama tanto y ama tanto a los el deseo de que eso perdure que se las ingenia para transmitir ese amor entonces yo creo que es difícil que eso se volatilice o sea puede que la estructura sea complicada pero veo que creo que eso en el fondo es difícil que se volatilice y luego también creo que eso es trascendente a las estructuras es decir se puede dar en una universidad privada que busca más o menos fondos se puede dar en una universidad pública puede haber malos profesores en una privada y en una pública también porque todos hemos tenido esa experiencia de que es difícil encontrarse con un profesor que que batalle seriamente por esa atención pero existen y van a existir vamos creo que van a existir siempre a mí me gusta mucho eso no había pensado eso de que hay algo que es trascendente a las estructuras o sea que es un poco sí ayer lo hablamos con Fernando un poco también la literatura burguesa el 19 que nos gusta y así decíamos hay algo en el mundo de la cultura que no es solo un reflejo de lo social y lo institucional o sea que es capaz de construir una dimensión que trasciende un poco sus condiciones digamos entonces a mí me parece que sí que es verdad que ese gesto que es un gesto muy elemental seguramente muy antiguo de enseñar las cosas de mira esto seguro que te va a interesar fíjate en esto es que la idea de la lagartija es buenísima porque es que ese deseo infantil de mira mira la lagartija es que eso es dura es casi antropológico exactamente es antropológico en ese estar pendiente de la mirada del otro que en lo que habéis coincidido también con el profesor Barahona habéis coincidido los dos en este momento te hablabas de la mimesis atencional la mimesis atencional como una forma de prevención y de promoción de una buena relación de ese colectivo que mira ese objeto atencional junto de esos compañeros en el aula nuestra educación está entiendo en este momento dejando muy de lado ese clima del aula que nos señalan repetidamente que es clave en la calidad educativa y en la calidad del desarrollo de la persona en la promoción de cada uno de nosotros y sin embargo nuestros alumnos están especialmente mirando su ombligo y todo todo lo que todo lo que se hace no hay una cantidad una suficiente capacidad para generar una atención fuera ni tampoco de ese elemento relacional de la relación con el otro y ahí hay una batalla pendiente muy importante que necesita que contra pronóstico algo ayude ese aspecto de la dimensión relacional entre los alumnos donde la atención es algo que está entre tú y yo como decía antes el mundo entre la cosa y yo o entre yo y el tú nada más hay algo en la atención en esa dimensión relacional que yo creo que se eso es lo que yo no creo que se ajuste a la teoría mimética o sea tú has hablado mucho en tu introducción del deseo de lo que el otro tiene y has hablado mucho luego de la dimensión agónica de la envidia del combate por el tener pero yo creo que en relación a como yo he cantado lo de la belleza o Simón Bailo de la atención o incluso la idea de estudio en el estudio la materia del mundo tiene algo de inapropiable o sea no puede ser de nadie de quién es las matemáticas de nadie de quién es la oceanografía de nadie de quién es el sánscrito de nadie o sea las cosas no pasan por la apropiación o sea no pasa por el tener algo exclusivo para que los demás me envidien entonces a mí me parece que en esa lógica la lógica de la atención es como más pacífica es violenta de otra manera porque siempre requiere vamos lo de la caverna hay que torcer la cabeza para mirar hacia dónde vale la pena tender hay una violencia ahí pero yo creo que no pasa por la lucha por el tener no sé me parece a mí aunque luego en el interior de las cosas todo pasa por eso ayer estaba bueno el otro día estaba leyendo la memoria de Canetti tiene una cosa preciosa sobre cómo hacerse odiar porque se ve que era tan listo que siempre levantaba el primero la mano y entonces un día el profesor le dio la palabra al segundo que lo había levantado hizo un comentario antisemita dijo joder es que la clase se nos la come todos los días este judío de Viena hay que darle y él ahí aprendió que a veces no hay que levantar la mano no hay que ser el primero hay algo en ser el primero hay algo en la competencia ahí en saber más hay algo ahí que tiene que ver con la propiedad y con el tal y con un cierto combate una cierta emulación pero desde la idea de estudio y de belleza y así yo creo que es que la belleza no puede tener propietario por eso la propiedad privada es el crimen contra la belleza me están dando ganas mucho de participar la verdad igual que me están dando muchas ganas de participar igual que antes he defendido una cosa yo creo que también hay en la figura del maestro aunque esté enamorado de la cosa un cierto sentido de no de propiedad de la cosa sobre la que estás enamorado de la materia pero sí que puede desencadenarse una rivalidad mimética cuando se ve uno superado por su discípulo es decir la idea esta una cierta idea erótica de la docencia tiene un poco que ver también con eso entonces estando de acuerdo contigo con que esencialmente es verdad que el propio amor a la cosa es inapropiable porque tú pero sí que en el juego relacional sí que puede haber una competencia mimética en el juego relacional no tanto en en tanto que es posicionar en tanto que es posicionar lo que deseas es la posición del otro digamos claro o en una podría ser en ese sentido o sea algo a lo que hay que estar atento digamos hola soy Fernando me ha encantado tu conferencia Jorge me ha gustado porque bueno me gusta mucho como montas el propio ejercicio atencional que provocas al escucharte y bueno pues todos los bueno qué sé yo la almanía las posesiones que tenemos últimamente están muy bien montadas ahí muy embellecidas yo quería decir una muy breve reflexión que ni siquiera es una pregunta pero es una perplejidad en torno a esa a esa dimensión que acabas de mencionar ahora de lo inapropiable del mundo de lo inapropiable del mundo que yo creo que que cuando uno es capaz o sea hay una figura alguna manera de estar como profesor ¿no? o como como adulto que trata de transmitir alguna cosa que ha recibido que tiene un cierto componente de advertidor ese hombre o esa mujer que se transforman en advertidores de de la tarea que os espera y que tenéis por delante y que me parece que es muy interesante porque también concentra o concita sospecho una suerte de de atención como acontecimiento del futuro en los jóvenes ¿no? cuando ese adulto se pone delante de esas criaturas y ya no les trata como alumnos simplemente sino como como estudiosos y les advierte y y quiero poner el ejemplo ese que a mí siempre me ha fascinado y que yo siempre les leo a mis estudiantes en el primer día los primeros días de clase esa primera clase que da Eugène la hija gemela y hermana de Simón de Narbo al Maruán en Incendios en la obra de teatro de Moabat cuando da la primera clase de teoría de los grafos ella es estudiante de doctorado en la universidad de Quebec y da la primera clase y les introduce a los chicos y les dice os vais a enfrentar a las matemáticas más elevadas más abstractas y vuestra manera de hablar vuestra manera de mirar cambiará os reprocharán que no os dediquéis a hacer cosas más útiles como una medicina contra el cáncer o contra el sida y os será absolutamente imposible responder porque los problemas que se os plantean serán todavía más complejos y les dice bienvenidos a la teoría de los grafos es decir al país de la soledad bueno pues yo creo que ese es el punto límite y final al final uno se entrega la tarea y dice bueno yo solo puedo mostrar la dificultad de mi propia tarea como he habitado esto y y y y y es entonces cuando uno no puede provocar el aprendizaje en el otro simplemente como hazlo como yo sino hazlo hazlo junto a mí hazlo junto a mí y ahí sí que hay una pedagogía de la contaminación en la que yo particularmente creo y porque bueno vitalmente he tenido ejemplos no muy cercanos que me han llevado a amar cosas simplemente observando como aquella persona amada que tenía delante de mí las hacía ¿no? pero esa condición de advertir ¿no? advertir la dificultad os vais a adentrar en el país de la soledad yo creo que hoy es más necesario que nunca es verdad que siempre se nos olvida se nos olvida también porque porque la manera de cantar las cosas que tienen que ver con la educación siempre nos gusta cantarlas como que todo es riqueza que todo es acumulativo y tal ¿no? pero las cesis de renuncia y y hay momentos en que la renuncia es muy clara o sea todo no se puede y las opciones implican renuncia y por tanto implican cortar implican discernir ¿no? entonces esa dimensión de ejercicio esa dimensión de entregarse a alguna cosa no es solamente que se yo entregarse a la belleza del mundo y cada uno tiene la suya y no sé qué sino que implica toda una condición ascética digamos muy complicada ¿no? de hecho a mí me llamó la atención y a ti también cuando leímos en el último fútbol al menúdica el sujeto eso que dice de que en todas las formas de cultivo del yo que ha habido históricamente tienen dos dimensiones él dice eros y ascesis o sea una dimensión de amor de interés por alguna cosa y luego ejercicio sacrificio disciplina orden método eros y ascesis mano derecha y mano izquierda eros y ascesis y la ascesis implica renuncia implica renuncia también al objeto del deseo no se puede querer todo ni de la misma manera ¿no? esa dimensión también como de una cierta automutilación por tanto las cosas a partir de ciertos momentos van un poquito en serio no es solamente la cosa de si os parece bien lo dejamos aquí tenemos un café arriba pero solo tenemos un cuarto de hora porque luego seguimos con la presentación del libro y seguimos en el debate entonces arriba afuera hay un café para todo el que quiera y lo dejamos aquí muy bien muchas gracias chicos hasta la próxima gracias a ti muy bien pues bienvenidos de nuevo a todos vamos a continuar ahora vamos a hacer una presentación del libro en realidad el libro es una excusa para seguir hablando del deseo en este caso del deseo y algo que en Castellano sería algo así como el florecimiento humano ¿no? o el desarrollo humano yo pensando cuando este libro voy a hacer también una presentación un poco personal Sara Martínez Mares es compañera mía en la Universidad Católica de Valencia y bueno llevamos años hablando ya sobre nuestras cosas ella emociones vergüenza admiración yo teoría mimética y encontramos estas cosas que pasan cuando cuando te encuentras en el espacio adecuado del que hablaba antes Jorge ¿no? el espacio de enseñanza donde sacas las cosas reciben se suspenden de su relación con el mundo y te puedes parar de tener el tiempo y pararte a pensar en ellas ¿no? y hemos hablado hemos hablado mucho uno de los primeros frutos que espero que sea el primero de muchos es el capítulo del libro que escribió Sara para esta publicación y del que va a hablar entonces para mí es una cuestión personal cuando estamos organizando este seminario igual que David dice pues hombre hay que traer a Jorge pues yo digo pues hombre habría que presentar este libro por una razón y es porque no hay mención salvo en el capítulo de Sara a la teoría mimética en el libro y eso es lo que le hace enormemente interesante es un lugar de ensayo de ver qué conexiones se pueden establecer qué puntos en común se pueden establecer si la teoría mimética ha sido acusada de algo muchas veces ha sido de pesimismo esta esta mimesis atencional de la que nos hablaba Jorge era enormemente positiva enormemente desafiante en un sentido positivo mientras que la teoría mimética pues bueno un poco de cenizo tenía René Girard un poco de tono apocalíptico que diría Derrida tiene tiene Girard una teoría que se monta sobre un asesinato fundacional sobre la sangre derramada inocente pues era difícil que no terminara siendo pesimista y contrasta mucho contrasta mucho con el título de este libro que además bueno pues incluye todo incluye la palabra positivo dentro del título y a mí me llamaba ese contraste un contraste que Girard al contrario de lo que podamos pensar no es ajeno a esa acusación y él mismo se queja y dice cuidado que yo diga esto no quiere decir que sea todo un desastre que se vaya a acabar todo que la universidad se vaya a acabar y que la mercantilización del deseo y de la educación lleve todo esto al traste no, no lo que ha sido el mecanismo sacrificial lo que ha supuesto para la cultura precisamente es su florecimiento es el origen de la cultura y a pesar de que no nos guste su origen bueno nos ha dado la literatura nos ha dado los poemas nos ha dado la belleza que podemos amar con los demás que podemos enseñar que podemos mostrar estaría casi de alguna manera esta contraposición entre lo positivo y lo negativo estaría casi en lo que Eugenio Trías llamaba el límite entre lo bello y lo siniestro entre eros y misos entre el amor y el odio entre un deseo positivo de un modelo que puede ser recibido amorosamente y positivamente y un deseo que conduce a la rivalidad y al al enfrentamiento a la violencia a mi entender este libro entonces es el reverso positivo de cómo se ha entendido tal vez la teoría mimética en muchos círculos propone con valentía una visión del deseo como la verdadera fuerza conductora de toda civilización y en eso coincide con Gerard sitúa más que el deseo la mimesis y en tanto mimesis también deseo mimético como la fuerza conductora de la humanidad son palabras de Mac Davos en el prefacio de la cual todas las decisiones ya sean triviales o significativas emergen todas las civilizaciones emergen de esta fuerza que es el deseo esta palabra que uno habla del deseo uno habla del amor sería difícil proponía a Jorge ver un poco esta conexión entre eros y deseo si es posible si no cómo hablar de todo esto a mí me gusta la segunda parte del título The Zion Human Flourishing porque yo pienso en florecer y la imagen de una flor en su belleza arrebatadora yo he vivido un tiempo en una isla en medio del pacífico y allí es absolutamente espectacular después de un día de lluvia como florecen las cosas pero es una una belleza muy frágil ha sido imagen en la poesía de la caducidad del tiempo que pasa de la fragilidad una fragilidad que hay que conservar que hay que de alguna manera hay que atender hay que prestarle atención y hay que cuidar bueno pues esto es lo que a mí me movió a mover todo esto y agradecer en primer lugar a Magdalena Vos que haya venido desde Barcelona hasta aquí que haya podido venir no lo sabíamos hemos estado hasta pues como con Jorge que hasta el último minuto venimos no venimos hacemos esta cosa de Zoom que no le gusta a nadie pero que es muy cómoda y poder venir aquí a tener un encuentro lo comentábamos en el coche encontrarnos vernos las medias caras y los medios rostros y poder comentarlo pues es un regalo así que se lo agradezco Magda voy a presentar a las dos y luego ya me retiro y os dejo el estrado es filósofa es profesora agregada en filosofía moral de la Universidad Internacional de Cataluña el campo de investigación es el de la estética en un primer momento con publicaciones sobre Selling sobre el concepto de belleza en el primer romanticismo y en el campo de la ética que es el que estaría más próximo a estas cuestiones pues está estudiando las virtudes éticas y sus aplicaciones entre las que destacan y este libro es buena muestra como decía la educación del deseo como educación moral como decía David me remito a Google para y a Google Escolar donde están todas tus publicaciones podría leerlas pero vamos justos de tiempo Sara Martínez Márez pues lo primero que tengo que decir es que es amiga que es compañera en la universidad bueno compartimos muchísimas cosas ella también es filósofa es profesora de antropología filosófica de filosofía moral de pensamiento feminista en la Universidad Católica de Valencia su línea de investigación como he dicho antes abarca el terreno de la educación moral centrado en el terreno de las emociones morales en especial la vergüenza y la admiración sobre la vergüenza de decir que ha significado para mi tesis encontrar una pieza de conexión entre Levinas y Girard que es en lo que yo estoy trabajando fundamental que yo no sabía que estuviera ahí que mira por la matraca que me ha dado con la vergüenza pues resulta que estaba ahí esperándome así que gracias también pertenece al grupo mente cerebro del ICS de la Universidad de Navarra y bueno para esto que nos compete me ha dicho que no lo diga pero voy a decir pues es una es madre de niños como yo soy padre donde se aprenden muchísimas cosas sobre todo esto Ángel lo mencionaba en la escuela de casa se aprende muchísimo sobre de mínices positiva y de mínices negativa también las batallas en las habitaciones son campales y terribles y terminan con sacrificios constantes así que nada adelante primero hablarás tú Magda y después Sara muchas gracias muchas gracias por bueno primero por la invitación por haberos interesado por este trabajo que bueno pues que presento con muchísima ilusión y muchas gracias también por esta presentación tan tan amable bueno yo voy a intentar explicar brevemente y procurar ser pues la más clara y ordenada posible cuál ha sido la razón de este libro porque creo que aporta algo o qué es lo que quiere aportar y algunas ideas clave de del contenido es decir qué dice no esto es bueno entonces yo pues haría como el profesor la rosa y es que si si alguien realmente le incomoda le parece inseguro o que yo me quitara la mascarilla lo que sí puedo hacer es distanciarme un poquito más quizás de Sara y yo la verdad que me encantaría poder quitármela porque me parece un obstáculo respecto de el auditorio que personalmente me me incomoda un pelín entonces si nadie dice lo contrario yo voy a es que además te ríes y la gente no se entera que es lo que nos pasaba con el blended con los alumnos tú estás sonriendo porque te ha hecho gracia una cosa que ha dicho un alumno y ellos pobres no saben si lo que han dicho bueno entonces pues os agradezco poder hablar así que me siento pues mucho más libre entonces yo creo que lo correcto es empezar con una brevísima descripción pura descripción de cómo es el libro entonces David ha mencionado ya el título el subtítulo o sea el título es Design and Human Flourishing lo del Flourishing es verdad que suena muy muy bonito tiene esta connotación poética en ámbito de Virtue Ethics normalmente ya hemos pasado a hablar la mayoría de las veces de excelencia cuando hablamos de ese término en español y eso sería lo que ya desde perdonad porque como llevaba ya mucho rato la mascarilla quedas con una sensación un poco digo este título en el que ya aparece la idea que indirectamente alude a la virtud la idea es le dimos vueltas al título bueno le di sobre todo y queríamos la editorial luego hizo un pequeño cambio pero digamos que mi deseo era que reflejara que la virtud tenía algo que ver y la educación moral tenía algo que ver con todo el contenido bueno y el subtítulo es este ¿no? Perspectives from Positive Psychology Moral Education and Virtue Ethics que creo que también da pistas de que hay al menos tres grandes ámbitos de conocimiento donde esto puede tener un interés bueno yo pienso que lo tiene y donde hay aspectos de estos que están ya muy trabajados que son la psicología sobre todo psicología positiva la educación moral y la ética de la de la virtud entonces claro si yo pretendiera decir algo de cada uno de los capítulos pues no haría otra cosa y sería muy incompleto entonces lo que voy a decir es que hay tres bloques en el libro uno sobre conceptos clave y ahí hay conceptos tan fundamentales como la toma de decisiones el papel del entendimiento y la voluntad en la toma de decisiones que es un hábito con una magnífica explicación de lo que es el hábito y la educación del hábito por parte del profesor Barrio y bueno pues esto el papel que tienen las emociones y educar las emociones es una cuestión más de intensificarlas que no refrenarlas es decir intensificar las buenas en lugar de concentrarte el tema de la atención en lugar de prestar tanta atención a esas emociones que quizá lamentas o te interesan menos o no deseas darles tanto protagonismo como no podía ser de otra manera creo yo pues por supuesto hay alusiones a la belleza a la motivación que tiene todo que ver con el deseo la sensibilidad la emotividad bueno no doy más detalles está en el libro y o sea lo que me gustaría es solo dar una idea pequeñita para que den ganas de leerlo de cogerlo de ver todo lo que hay hay otro gran bloque que está dedicado a grandes autores y hay un par de capítulos que tratan a Aristóteles de dos maneras muy distintas lo que creo que es uno de los méritos del libro es que se consigue 29 aproximaciones muy distintas entre sí a mí esto es algo que bueno que me ha sorprendido a mí misma cuando la cosa se iba construyendo que eso ha sido una gran aventura de la que no da tiempo que hablar pero quizás si en privado en pequeño grupo pues un libro de este tipo es muchísimo trabajo pero una gran aventura por lo que se refiere a la incertidumbre desde si los autores que estás buscando se engancharán con la idea hasta si la editorial realmente lo evaluará de una manera favorable y bueno y muchas más incertidumbres que podría contar y no haré para poder tener algo de tiempo de explicar algo de contenido bien entonces en este bloque de autores digo hay autores que son referencia pues no podía faltar alusiones al eros platónico y bueno o por ejemplo San Agustín ¿no? pues el deseo o Gregorio de Nisa y Orígenes ¿no? con dos visiones del deseo muy distintas bueno me parece que Tomás de Aquino Peirce que para mí también fue un poco sorprendente y que sobre la atención la atención en Peirce y ha resultado un capítulo interesantísimo en este caso de Jaime Nubiola bueno no puedo mencionar todos los autores todos han sido fantásticos y de todos los capítulos puedo decir que pues que a mí me han resultado todos un un trabajo excelente por parte de cada uno de los autores ¿no? bueno y la última el último bloque ¿no? la última parte del libro que son bastante proporcionadas las tres es sobre aplicaciones con cosas tan variadas como aplicación del deseo en las nuevas tecnologías o el deseo y la vergüenza o el deseo y el asombro y la admiración que es de lo que nos hablará la profesora Martínez Mares la publicidad con un análisis de cómo la publicidad juega con nuestro deseo lo despierta y lo hace crecer a su antojo y bueno y muchas más cosas que no ya digo no voy a detallar y en cambio sí me gustaría poder explicar brevemente un par de claves conceptuales del libro o sea ¿qué es lo que aporta o que quiere aportar este libro? pues hay modo de ver una pieza que faltaba en un panorama en el que ya se había estado trabajando bastante como es psicología positiva educación del carácter y cosas así inteligencia emocional este libro llega cuando desde distintos ámbitos se está ya avanzado ¿no? un trabajo en el que yo echo de menos una mayor atención directa al deseo y por ejemplo en a mi modo de ver ¿no? pues en educación emocional y pues yo me remito a Goleman con un trabajo que ha tenido un gran impacto y que pues a mucha gente le ha abierto los ojos y que creo que ha sido una gran aportación pero bajo mi punto de vista con el riesgo de atender a las emociones de una manera un poquito aislada ¿no? nos centramos en las emociones no en la persona que tiene emociones sino en las emociones casi casi como un todo ¿no? o por ejemplo en educación del carácter pues me parecen muy muy loables y grandes logros los trabajos pues por ejemplo de Jubilee Center for Character and Virtue algunos trabajos de Christian Christianson pero de nuevo ¿no? hay una gran atención al carácter a las virtudes y ahí es donde también en el ámbito de ética de la virtud me parece que faltaba esta atención directa al deseo ¿no? y bueno pues el deseo se demuestra absolutamente importante David ha hecho alusión a esto que es verdad que aparece como contraportada esta alusión a que el deseo al final decide nuestra nuestra actuación yo si me permitís una explicación un poquito más que yo la utilizo con mis alumnos cuando bueno a veces en clases de ética se plantea la cuestión de lo que mueve el mundo es el dinero ¿no? y bueno pues yo muchas veces le digo bueno no o sea al final en todo caso lo que moverá el mundo será lo que piense quien tiene dinero ¿no? porque esto cuando yo he intentado defender que la filosofía es lo que mueve el mundo y que las ideas son lo que mueve el mundo ¿no? bueno pues lo mismo se puede decir del deseo ¿no? pues sí grandes fortunas mueven pero al final lo que mueve es que deseos tienen esos que tienen sus grandes fortunas ¿no? y ahí es donde está por un lado el reto y por otro lado la oportunidad que así es como a mí me gusta verlo y creo que todo el libro respira esta no sé de alguna manera un espíritu de pensar en la oportunidad que es la educación ¿no? o sea donde está la posibilidad de cambiar el mundo de que si la tendencia es a la ruina algo se puede hacer de que aparezcan más cosas contra pronóstico ¿no? y pues en la educación ¿no? hay esta enorme oportunidad bueno entonces esto es creo que en todo ese panorama donde ya había muchas cosas muy bien hechas faltaba esta pieza de atención especial al deseo y bueno en o sea ya desde el punto de vista de educación moral y y lo que es mi campo de estudio pues con un poquito más de recorrido hay un par de cosas que me gustaría señalar en primer lugar que el conflicto moral al contrario de lo que muchísimas veces se plantea no está tanto en un conflicto entre razón y pasión que sería el esquema romántico y y también hay modo de ver el esquema kantiano aquí para mí es inevitable hacer una alusión al enorme impacto del esquema que tiene Kant acerca de la razón y los deseos donde lo único fiable serio noble es la razón y donde los deseos son únicamente sensibles nunca fiables y bueno y en principio pues hay que o prescindir de ellos o bueno yo creo que este es un esquema que no responde a la realidad hay deseos de muy distinto tipo y esto quizás uno de los bueno de los grandes puntos del libro y desde luego en mi capítulo yo lo explico así o sea hay muchos muy diverso tipo de deseo y desde luego hay un deseo que es intelectual hay un deseo que está vinculado a la inteligencia y es ese deseo el que puede dialogar con los deseos más sensibles más pasionales de una manera cordial que este es el gran tema creo yo de la educación moral ni normas ni castigos ni represiones sino educación una persuasión amable una mostrar mostrar amablemente a las pasiones que son como niños pequeños las pasiones los deseos más básicos que no tienen razón que en ese sentido son ciegos y que necesitan que se les muestre la belleza el atractivo de esos deseos más nobles y en el fondo lo que en términos éticos es el bien y lo mejor bueno mi esquema de trabajo es un esquema aristotélico y yo creo y yo creo que toda educación moral y en realidad todo pensamiento moral parte de un esquema antropológico concreto lo mismo que le ocurre a Kant y por eso el esquema antropológico kantiano no tiene más remedio que remitirse a leyes y deberes y en cambio el esquema aristotélico permite pensar en el bien en su atractivo y como diría el propio Aristóteles pensar en que el placer y el dolor tienen que ver con la educación moral en eso es en lo que yo me he inspirado para toda la tarea del libro para todas mis conversaciones con todos los autores y para intentar entre todos acabar perfilando una idea de que el deseo se puede educar y de que se puede hacer de una manera que nos haga felices o sea al final la idea sería esta bien esto es no sé cómo yo no he mirado el reloj no sé cómo vamos de tiempo bien entonces esto era como un primer esquema entonces si tengo tiempo a mí sí que me bueno del contexto creo que he hecho alusión sí que me gustaría quería poner el libro un poco en contexto he mencionado de virtue ethics he mencionado lo de inteligencia emocional y bueno la audiencia del libro pues esto es cualquier persona que le interese el deseo con lo cual el potencial es enorme y como ya he dicho creo que hay tres ámbitos de conocimiento plenamente implicados que son la psicología positiva la ética de la virtud y la educación positiva bien entonces el conflicto entre razón y pasiones que a mi modo de ver y esto es el inicio de mi capítulo es un poco falaz en realidad yo estoy deseando algo porque lo que veo es que eso es atractivo esa visión que es la que determina mi deseo es la que es decir la razón directamente no convencerá mis emociones para que deseen otra cosa pero mi inteligencia puede mover como ocurre normalmente mi voluntad mi deseo intelectual mi deseo inteligente y este el deseo inteligente que por decir así habla el mismo lenguaje que el deseo sensible porque estamos en un diálogo entre dos tipos distintos de deseo este es el esquema que yo he echado a faltar tantas veces y que y que he visto apuntado en Aristóteles y que creo que resuelve pues o ayuda a resolver un conflicto que de otro modo queda siempre bloqueado porque mientras el esquema sea la razón me dice una cosa que mis emociones no están de acuerdo eso es irresoluble porque efectivamente la razón seguirá viendo esto y tus emociones aisladas de la razón serán incapaces de ver otra cosa entonces toda toda la cuestión moral o toda la cuestión de la educación se acaba resolviendo de un modo diríamos un poquito agresivo o gana uno o gana otro y en cualquier caso uno de los dos sale perdiendo etcétera la idea de fondo es que no o sea la idea de fondo es hombre si tú has visto algo y esta es otra de las ideas dentro de mi capítulo si tú has visto algo que crees que es bueno y tu inteligencia te está diciendo que esto es bueno pues será por algo entonces vamos a prestar atención a esto yo también planteo el tema de la educación como un tema de vamos a enfocarnos vamos a prestar atención y cosas que han salido en las sesiones anteriores es decir bueno vamos a presentar unas representaciones por esto yo subrayo en mi capítulo la importancia de la imaginación y al final el deseo responde a una representación interna ahí se puede trabajar y mucho en que nuestras emociones sean por decir así lo más favorables a nuestros verdaderos deseos posible tenemos un margen de trabajo enorme perdón que yo creo que nos queda todavía mucho recorrido y al que se puede sacar muchísimo partido hay un en esto hay un ejemplo que pone Roger Scraton y que yo lo he recogido sobre porque claro esto puede resultar chocante y en algunos ámbitos se puede considerar algo controvertido decir que se pueden educar las emociones y que se puede educar la pasión y con un sentido de moralidad no solo aisladamente porque emocionalmente me siento mejor o peor sino integrando en toda mi persona mi razón mi inteligencia mis sentimientos y mis pasiones con una integración que esta es otra de los objetivos clave de lo que yo propongo y de lo que es el objetivo del libro hablar de una integración no de partes aisladas del ser humano sino de una integración de todo entonces buscando esta integración la educación de las pasiones es clave entonces Roger Scraton menciona una novela policíaca de P.D. James y en esa escena aparece un detective que tiene que hacer es un forense que tiene que hacer una comprobación sobre sobre un cadáver y le entra la risa floja al forense claro eso es algo absolutamente inapropiado y él se da cuenta entonces busca la manera de no reírse es que en esta situación no es apropiado reírse no lo es bueno pues hay emociones que son apropiadas que están adaptadas digamos al respeto a los demás al respeto también ha salido el respeto esta mañana y otras que no lo están por tanto esa bondad absoluta de las emociones pues muchas veces queda desmentida o dicho más positivamente las emociones están abiertas a un aprendizaje para que se puedan encauzar de una manera pacífica y no agresiva o violenta hacia unos modos de sentir que sean más acordes con lo que entendemos que es lo que preferimos realmente lo que queremos realmente o lo que nuestro entendimiento nos presenta como lo bueno entonces aquí hay una idea de conseguir una armonía interna y que sea una educación para para la armonía también con una idea profundamente aristotélica de que el que sufre mucho en un acto de virtud es el que tiene el que tiene poca virtud nos quedan cuantos cinco minutos más o menos muchas gracias así voy eligiendo qué digo y qué no digo y en cambio el que el que ya ha adquirido una virtud o la ha adquirido bastante hace esa acción virtuosa con agrado o al menos no con tensión interna y con cierta represión que en un momento en un apartado breve de mi capítulo hago mención a veces no hay más remedio o sea pienso que este tema de que nunca jamás hay que reprimir nada pues tampoco es del todo cierto porque hay ocasiones en que no hay más remedio por ejemplo si yo me muero de pereza y tengo que ir a trabajar pues tendré que reprimir mi pereza y levantarme porque si no no llego o sea que hay situaciones yo creo como muy reales de la vida o si alguien me ofende y yo me lleno de agresividad y estoy deseando agredir a esta persona que me ha ofendido pues no tendré más remedio que reprimir toda esta pasión que estoy sintiendo en este momento en primer lugar y luego pues me haré otros razonamientos y lo que sea pero si mi pasión se está despertando de una manera fuerte inmediata y pues habrá más remedio que reprimirla un poco y no pegar a nadie es decir que en algunas ocasiones pero eso no es lo deseable y la educación está para que no haya que hacer eso o eso quede reducido a las menos ocasiones posibles bueno esto es entonces bueno tengo una alusión al bien arduo porque uno de los grandes retos de la educación moral es precisamente la idea de que nosotros ya queremos hacer el bien lo que pasa que nos cuesta o sea la mayoría de las veces los conflictos éticos no son porque no queramos lo bueno normalmente lo queremos pero pero nos cuesta y ahí es donde está el gran reto y ahí es donde entra toda la cuestión de educación del deseo para que nos cueste menos esta es la verdadera educación bueno esto indagar un poco más en por qué lo bueno es deseable y trabajar en esa dirección y en explorar su atractivo bueno otro autor que para mí ha sido muy inspirador es Sheila con toda su idea de la educación estética como educación moral pero una educación moral a través de la belleza precisamente descubriendo la belleza como el gran puente entre lo más racional y lo más afectivo que yo creo que sigue siendo tema pendiente de estudiarlo mucho más de conocerlo mejor y de llevarlo a la práctica con bueno de maneras reales y aplicadas a la educación diaria tanto en ética como en otros tipos de educación con muchas posibilidades que yo creo que con toda la charla anterior se nos han abierto también mucho panorama bueno supongo que más vale que termine me quedan pues muchas cosas que que decir pero no sé quizá me quedaría con la idea de que la educación del deseo es para disfrutar con lo bueno la idea es esta o sea yo tengo un sentido decir vamos a hacer cosas buenas vamos a procurar hacer cosas buenas y que eso no sea una fuente de gozo y de disfrutar o sea lo que no tiene ningún sentido y en esto lo siento porque es la tercera vez que menciona Kant con cierto o sea de una manera no muy favorable pero pienso que nos ha jugado una mala pasada presentando el bien como lo antipático el deber y triste y tal cuando dices bueno pues de nuevo lo que no tiene un sentido de decir que esto es bueno pero luego es un rollo es aburrido pues entonces no es tan bueno algo falla aquí entonces si es bueno tiene que tener un atractivo que descubrir y nos tiene que hacer posible el disfrutar y yo me atrevería de decir y el divertirnos y el ser felices que es bueno pues una idea ética muy de fondo bueno me callo ya para respetar hablando de respeto respetar los tiempos muchas gracias bueno pues en primer lugar quiero agradecer que la invitación a venir estoy muy ilusionada con este proyecto que bueno empezamos ahí en Valencia y desde luego agradecer a Magda Vos por o sea porque me ha permitido participar e investigar más a fondo en algo que es tan bonito y tan importante como ella misma estaba describiendo así que estoy enormemente agradecida entonces voy a la presentación que voy a hacer bueno mi capitulito se llama The Emotional Openness of Wonder and Admiration to Educating our Moral Desires entonces es la apertura emocional de la admiración y el asombro para educar o sea cuál es su papel en la educación de nuestros deseos morales bien lo que os voy a contar sale un poco del capítulo porque lo que interesa rescatar a lo mejor para el debate es la mimesis positiva entonces dicho esto voy a explicar muy rápidamente cuál es la estructura emocional de la admiración y el asombro pasaré a las preguntas que se generan en la actualidad en la educación moral porque por ejemplo una básica es que la de la admiración pasamos muy rápidamente a la envidia y por qué ocurre esto bien tercer punto es por qué Girard aquí aporta muchísimo es un punto de encuentro fundamental porque son como ha dicho antes el profesor David Reyero me parece son dos tradiciones en filosofía de la educación que van paralelas y a mí me ha parecido que aquí hay un punto de encuentro porque hay preguntas con Girard y con Scheller que se pueden responder entonces ese sería mi tercer punto y el cuarto punto pues dejar unas preguntas para ver como si es posible no este pesimismo quizá Girardiano sino una mimesis positiva dentro de la educación vale entonces dicho esto pues ambas emociones el asombro y la admiración luego me centraré en la admiración solamente contiene una fenomenología singular porque su carácter de impacto por su carácter de impacto imperioso en nuestra afectividad dicen Haid y Seder que nos detienen en seco en nuestro camino y actúan como un botón de reset nos resetean estas emociones implican un cuestionamiento de lo que creíamos que era nuestro inmóvil sistema o esquema de creencias y valores y a veces implican pues una caída del caballo como San Pablo bien entonces la admiración una definición básica pues sorpresa e interés un interés por las virtudes de otras personas lo voy a centrar en la moralidad las virtudes de otras personas estas virtudes resultan atractivas invitando a emularlas voy a usar esta palabra emular no imitar voy a decir emular en la medida en que mejorarán nuestro propio esquema de fines y valores el asombro pues ya son objetos ideas e ideales que impactan en nuestra afectividad y que nos llevan a la contemplación ambas emociones la tesis que sostengo es que habilitan el deseo para actuar nuestro deseo para actuar bien son una especie de llave de acceso para desear el bien porque tiene una estructura de apertura que se ha comentado antes con la atención tienen ese esquema atención a lo real bien entonces bueno solamente para decir pues dos citas voy a citar a Nussbaum y una que me encanta que es Harry Frankfurt bueno Marta Nussbaum dice que esta emoción ella está hablando del asombro responde a la atracción del objeto y uno podría decir que en el sujeto el sujeto es completamente consciente del valor del objeto y mínimamente consciente si es que lo es en absoluto de la relación que tiene con su propio esquema de fines y valores con sus propios planes solamente focaliza la atención en el objeto y se olvida digámoslo así de sus propios planes Harry Frankfurt dice cuando accedemos a ser movidos aquí está cuestionando por qué Occidente se olvida tanto de hablar del amor y de todo lo que nos admira y dice en este artículo dice cuando accedemos a ser movidos por la lógica o por el amor el sentimiento con el que lo hacemos no es de desesperada impotencia al contrario particularmente experimentamos en ambos casos ya sea seguir a la razón o seguir a nuestro corazón una sensación de liberación y enaltecimiento y que justifica esta experiencia parece tener su fuente en el hecho de que cuando una persona responde a una percepción de algo racional o amado su relación a ello tiende hacia una abnegación selflessness utiliza esa palabra esto es está guiado por las características del objeto antes que por mis propias características simila Simon Bile también dice lo mismo entonces voy ahora a las preguntas es todo muy bonito una teoría es verdad es preciosa pero enseguida pues aparecen las preguntas educativas como las que antes os he esbozado la primera en el terreno de la psicología social un estudio que cita christian son en 2017 concluye bueno concluye una de las de las cosas que dicen es que la envidia conduce también a emular no solo la admiración sino que la envidia también motiva a que yo copie o emite los comportamientos de los demás y otro otro estudio que cito yo es bueno que cuando han hecho ONU en el año 2016 hacen un estudio en un colegio sobre que es la admiración y resulta que lo que encuentras que es una emoción que nace dice él en su definición que me parece demasiado básica dice porque tú ves competencias que exceden en estándares dice y sin embargo los investigadores vieron que en ocasiones aparece la envidia o la negatividad y que se atribuye al hecho de que el admirador percibe lo que no puede alcanzar en esa competencia que excede entonces no es que no es que haya gente que tenga muchas competencias y tú admires y quieras ser como ellos no al contrario se genera un clima hostil y esto porque ocurrirá bueno en el terreno de la educación moral voy a citar algunas algunas cosas pues por ejemplo Carr en un artículo de 2018 dice los jóvenes de hoy en día están ampliamente expuestos a una gama de influencias sin precedentes cine, televisión, música popular internet, medios de comunicación social lo que todos sabemos así pues bueno primero tenemos demasiado rango de ejemplares que a los que seguir y en segundo lugar que es lo que más me interesa es que bueno así si es verdad que las personas no pueden sino aprender del ejemplo y pueden sobre la base del buen ejemplo convertirse en santos filántropos y reformadores sociales no pueden menos que aprender del mal ejemplo también a ser gángsteres criminales asesinos en serie o depredadores sexuales entonces si es como idéntico desear el mal casi que desear el bien bueno puedes hacer buenas personas puedes hacer pues eso criminales también a través del role modeling o quizá del ver modelos cristian son también comenta que bueno que a veces una de las objeciones que se le hace a la teoría del role modeling en la educación moral es que se corre el riesgo de que se degenere la admiración se degenera en un mero culto al héroe y una especie de arrastre de arrastrarse sin ser crítico ¿no? a los pies de estos ejemplares bueno luego otra otra crítica otra pregunta que hace Linda Saksevsky que es en quien me voy a centrar ahora que tiene publicó su libro 2017 ya venía con una trayectoria amplia sobre la admiración pero ella publica una teoría moral exemplarism en 2017 entonces voy a comentar un poquito lo que ella dice pero bueno aquí viene la última crítica dice ¿qué debemos decir sobre el hecho de que los adolescentes contemporáneos admiran a los cantantes de pop y a las estrellas del deporte? muchas culturas han admirado a guerreros brutales los nazis admiraban a Hitler que deberíamos decir sobre el hecho de que fue admirado por miles deberían esas personas haber confiado en su emoción deberíamos responder a su fracaso perdiendo la confianza en nuestra propia emoción de la admiración es decir como se admira a héroes negativos entonces la admiración no es una buena base bueno esa es una pregunta que se hace bien ahora voy al tercer punto porque la teoría mimética de Girard y bueno los aportes de Scheller creo que ayudan a completar estas preguntas de los educadores entonces es verdad que Linda Saksevsky también comenta estas dudas y ella dice que los Girardianos vamos lo vais a identificar enseguida primero se pregunta ¿qué le lleva a una persona a querer emular a quien admira y a otra persona a querer privarla de sus cualidades admiradas? a querer rivalizar ella dice la reflexión sobre la admiración necesitará incluir claramente una reflexión sobre los factores culturales y psicológicos que la desvirtúan bien yo pienso que los factores culturales a ver no es la única palabra desde luego pero bueno creo que Scheller puede ayudarnos seguro que hay más pero y psicológicos desde luego Girard primero para identificar identificar cosas de nuestra psicología que son básicas pero no tanto y entonces aquí está aquí es donde es importante el aporte de la filosofía de Girard entonces luego ella vuelve a decir ¿cómo ocurre esta desviación en la admiración? y enseguida reconoceréis el esquema dice empieza con una resistencia a emular personas admirables y cuando la presión va más lejos lleva un rechazo para admirar lo que es admirable y hasta un rechazo de lo admirable como categoría moral dice ella y luego bueno salto a otra otra cuestión esta evolución dice envidiar a alguien por poseer una virtud impide o inhibe al menos la adquisición de esa virtud o sea niega impide la emulación luego cuando tú envidias a alguien directamente no podrás adquirir eso que estás envidiando al menos en cuestiones morales dice ella bien y luego acaba hablando pues eso pues al final lo que haremos como no podemos llegar a esa virtud denigraremos al ejemplar moral es la única opción lo rechazaremos como habéis hablado antes ¿no? del chivo expiatorio lo sacaremos fuera de nuestro esquema no nos interesa bien también es verdad que ella bueno Cristian son también hablan de siguiendo Aristóteles de lo que llama emoción intermedia a ver hablan de tres bueno más pero bueno son tres la admiración sería es experimentada como uplifting la admiración es decir que inspira eleva y conduce a la emulación pero es agradable y luego hay una la emoción intermedia que sería emulación o celos celos de Aristóteles la emoción es una emoción que comporta una cierta angustia distress por no tener cosas nobles que otros tienen y que es posible adquirir pero Aristóteles mismo dice la emulación es una cosa buena y característica de gente buena lo que pasa es que ya la envidia la tercera no la envidia impide que el prójimo disfrute de esos bienes nobles entonces aquí hay aparece una intermedia entre admiración e envidia aparece la emulación bien a lo mejor aquí desde luego tiene algo que decir no girar pero claro que respuestas podemos dar ahora es lo que yo quería comentar que respuestas podemos dar ante una admiración que se desvirtúa y por qué por qué ocurre yo creo que como educadores nos tenemos que hacer esa pregunta a ver sobre los puntos de la de la envidia por qué de la admiración se pasa a la envidia muy brevemente se ha explicado antes ocurre porque por el deseo mimético en mi capítulo sí que explico bueno llamé enseguida David García Ramos digo David aquí tengo un problema admiración admiración envidia y me dijo mediación interna se llama así eso te va a ayudar a resolverlo vale la mediación interna es cuando el que era mi modelo entra en el círculo de cercanía del admirador entonces ya puedo ya no es mi modelo sino que ahora es mi igual y si es mi igual puedo incluso hasta competir con él entonces inhabilita esa posibilidad de edificación o inspiración que pretende la emoción y ya no abre a la persona los valores admirados sino que cierra el yo en el deseo posesivo esta es una palabra clave en el capítulo deseo posesivo de ese valor y cuál es el motivo normalmente el afán de reconocimiento o el hecho de no ser menos que él es el deseo metafísico creo que le llaman bien por tanto pienso que Girard puede contribuir mucho a este debate que se plantea dentro de la de la educación moral y sí y además interesa yo a los estudiantes a mis estudiantes les hablo de esto del mal del deseo mimético enseguida lo reconocen es muy básico pero muchos ofrecen resistencia uno me decía anteayer bueno yo he subido una foto a facebook porque a mí me gusta subirla no porque mis amigos y claro si analizas ese hecho de querer ser único y a la vez subir una foto choca entonces sí sí es importante primero reconocer que nos mueve socialmente y por qué a veces hay conflicto y por qué a veces hay envidia y por qué a veces hay rivalidad y esto creo que vale la pena explicarlo para luego pasar al lado bueno vale pues entonces estas respuestas de por qué se desvirtúa esta emoción de la admiración una sería Girard no la voy a desarrollar la segunda creo que viene de la mano de Schiller que se podría desarrollar más adelante porque él habla de una diferencia entre el ejemplar moral y el líder entonces dice la cultura el conocimiento la sociedad se mueve más que por teorías políticas dice Schiller por ejemplos ejemplaridades morales y líderes entonces interesante que él él también bueno lo que hace es diferenciar a ver si llego a lo más importante bueno dice que los personal exemplars o moral exemplars permanecen velados en un misterio en cambio el líder tienes que verlo tiene que ser real puede ser que sean gente del pasado César, Sócrates, Jesucristo, Buda pero el líder tiene que estar aquí y ahora bien pero voy a lo interesante lo que nos importa es que el concepto de líder él dice es un concepto sociológico más general y value free liberado de valor cosa más neutral liderar puede provocar un contagio psíquico él usa esta palabra en su yo creo que escribe esto entre 1912 y 1914 y dice contagio psíquico en otra parte del libro dice en una masa pura o colectivismo despersonalizado los humanos se parecen a los animales actúan por contagio también o por ser líderes un líder puede ser dice luego un salvador o un rudo demagogo puede ser un líder positivo o un seductor puede ser un líder de una alianza moral o de una pandilla de ladrones y sin embargo ¿qué es un moral exemplar? a ver sí que es verdad que puede haber un counter exemplar es decir que sí que sea un modelo exemplar pero no hacia el bien eso él lo admite a ver si encuentro un momentín vale aquí voy me falta esta cita que dice los líderes demandan acción cumplimiento y comportamiento compromiso y comportamiento un ejemplar demanda a nuestro ser y moldea a nuestra alma querer actuar es una consecuencia solo de nuestro ser los líderes solo afectan a nuestra voluntad y los ejemplares y sus contraejemplares determinan el tenor moral que subyace a nuestra voluntad más adelante dice que la forma más pura de efectividad del ejemplar moral está en la fe en un ejemplar no en el sentido religioso del término sino en el sentido de un amor bien fundamentado evidente y verdadero y en la plena comprensión del conocimiento del ejemplar y de su valor lo de la plena comprensión es importante porque Christiansen por ejemplo sí que dice que la emulación no debería carecer de un valor cognitivo y Saksesky también lo comenta es decir de esa reflexión por qué yo sigo a esta persona por qué me afecta tanto por qué copio sus comportamientos contrastar al fin y al cabo ese es un ejercicio que es importante hacerlo en la educación hoy en día también entonces bueno luego qué características educativas tendría que tener este ejemplar moral pues algo cojo a a car un filósofo de la educación que dice que a ver pues lo que hacía Sócrates más o menos Sócrates quiere que los demás adquieran las mismas virtudes a las que él aspira la sabiduría la honestidad la justicia el autocontrol pero no para indoctrinar o adoctrinar sino para formar el carácter luego ojo porque un líder a lo mejor también es posesivo en ese sentido un ejemplar moral no debería serlo hacia el bien sino que lo que hace como ha dicho Magda antes persuade no impone y a veces el adoctrinamiento impone y el bien se propone en cuanto a admirar al que comete injusticias es un tema ya más complejo o convertirse en uno de ellos yo creo que aquí Dostoyevsky iluminaría muchísimo bueno Girard de hecho lo cita muchísimo pero Scheller dice una cosa que llama muchísimo la atención los ejemplares tienen también sus contraejemplares y son formas frecuentes en las que los humanos se desarrollan porque hay un cierto odio que tienen hacia alguien que debería haber sido su ejemplar pero no lo ha sido y pone como ejemplo cuando un niño odia a su padre entonces debería haber amor debería haber otra cuestión y por qué odia el niño a su padre bien ¿qué pasa? porque a veces seguimos el mal porque a veces incluso admiramos el mal tiene muchas respuestas solamente me voy a centrar en esta dice bueno yo la que he utilizado en el capítulo es que bueno vamos voy a Simón Bail directamente cada cada vacío que nos ha provocado esa falta de ejemplar moral o una especie de ausencia paterna materna que se yo una especie de conflicto con ellos fuerte bueno cada herida al sentido del honor o al respeto dice genera un vacío que no es aceptado y si no es aceptado produce odio amargura y envidia y el mal que deseamos para aquellos que nosotros odiamos restaura la balanza entonces esto dice ella es como la gravedad o sea necesitamos llenar el vacío que nos ha causado ese dolor y muchas veces lo que hacemos es precisamente acudir a la venganza al mal y entonces ahí tenemos obviamente otro tipo de modelos bueno se podría dar más explicaciones pero esto a lo que nos lleva en realidad a veces incluso a competir con nuestro padre a competir por lo que cuando dices que en realidad no tendría por qué ser así contra el círculo de lo que mueve una competición y si tendría que haber amor o yo que sé otro tipo de cuestiones y que es lo que nos pasa pues que ha habido ahí un vacío que necesita ser llenado y bueno a veces se explican el mal se explica así y bueno también tienen otras explicaciones pero esto nos lleva a un deseo posesivo que es el deseo que comenta Girard querer ya no admiro sino que envidio constantemente porque lo que deseo es ser lo que el otro tiene ser lo que el otro es a ver hacia una mimesis positiva por tanto porque me explayaría más pero no no puedo entonces la mimesis positiva bueno pues dejo preguntas abiertas y cito a algunos autores ¿cuál sería la posición contraria al asombro? solamente para dejar en lo negativo y luego a lo positivo según Harry Frankfurt otro artículo muy interesante gran pensador dice pues es alguien que considera su mente sus creencias sus deseos como la única fuente de certeza y according to this perdón es que te o la cita en inglés confía solamente en sus propios recursos sin tomar tener en cuenta ni sin preocuparse si hay una autoridad externa que los valide entonces él lo llama el esquema cartesiano o el esquema rebelde contrario al esquema místico que sería el que comento ahora es que favorece la admiración y el asombro pues hago bueno una referencia Steinbock que habla de la humildad ¿no? de los regalos de aceptar el regalo aceptar el regalo un regalo significa hacer un sacrificio ¿y qué sacrificas? to prideful self el yo orgulloso porque aceptas acoges la realidad acoges la otra persona y luego una cita de Simone Weil que me encanta porque es muy muy carnal sí muy práctica dice bueno nosotros queremos comer todos los objetos comernos todos los objetos de deseo lo bello es aquello que deseamos sin querer comernoslo deseamos que sea que exista que esto lo hemos comentado se ha comentado antes entonces mis preguntas aquí con todo esto que se ha lanzado ¿no? ¿es posible la vida adulta que todos queremos controlar luego el regalo está como ahí ausente ¿no? todo lo que la vida nos da yo controlo lo mío ¿es posible que nuestra vida adulta de controlarla con esta actitud de control ¿es posible la actitud de apertura de aceptar el regalo? muchas veces que imposibilita que vivamos así con el don con el asombro la apertura y la siguiente pregunta que ya tiene que ver más con la mimesis positiva bueno también todo lo que he venido desarrollando pero ¿es posible al final si entramos en que muchas veces la admiración lleva la envidia y al final hay un deseo de ser más que mi amigo quizá o de bueno ¿es posible admirar a un amigo? ¿es posible aprender de un igual? ya no digo de un maestro que sí pero ¿y de un igual? ¿es posible la amistad entre David y Jonatán donde Jonatán bueno es el candidato perfecto al trono de su padre y parece que David se lo está usurpando y aún así prefiere mantener la amistad y no competir con David es una amistad preciosa ¿no? es posible se podría dar aunque haya un objeto de competición y claro el cómo cómo se da y este cómo es importante creo yo para la educación moral entonces sí me he salido un poco del esquema del capítulo pero para que en este seminario a lo mejor podamos debatir las cuestiones que se han planteado muchas gracias por vuestra atención pues muchas gracias no sé si ahora hay preguntas podemos continuar el debate antes podemos abrirlo aquí también con Magda y con Sara yo sí tengo pero no quiero hacer uso del comodín yo solamente primero gracias por la intervención he notado cierto apresuramiento especialmente en Sara la veía ahí súper agobiada la pobre como que no le daba tiempo a contar todo lo que lo que salía me llama la atención en el capítulo que ha comentado Magdalena me llamaba la atención no sé yo creo que hay un autor que soluciona muy bien esa especie de integración entre razón y deseo o razón y afecto digamos que es Martha Nussbaum en el fondo es lo que hace Martha Nussbaum no es más que leer otra vez Aristóteles o sea tampoco es una invención realmente nueva pero yo no sé si has utilizado la teoría de Martha Nussbaum sobre las emociones que es realmente interesante en esa integración de la razón e emoción ella no cree que exista una razón sin emoción como no cree que exista en el fondo una emoción sin razón o sea la emoción y la razón tiñen las creencias los juicios y está absolutamente imbricado una en la otra por eso la digamos la manera de actuar en la formación de las de las ideas no es puramente argumentativa yo no puedo curar digamos o curar o tratar el racismo de una manera puramente argumentativa solo dando razones porque lo que hay en una actitud racista es una emoción tiñendo una argumentación entonces el cultivo de de la razón emocional esta de Nussbaum me parece que es un camino bastante interesante no sé si lo has tratado y luego de Sara solamente una cosa con esto termino tampoco sé si si has explorado la posibilidad de utilizar no sé si has leído la tetralogía de la ejemplaridad de Goma que es un pensado español y que explora bastante el asunto de la ejemplaridad de una manera que yo creo que es bastante interesante y muy útil para la educación a mí me gusta mucho desde un punto de vista puramente educativo como lo hace en Aquiles en el gineseo Aquiles es un es un joven digamos antes de entrar en la vida adulta que es hacerse mortal la adolescencia es la inmortalidad donde está todo y quien le saca de esa adolescencia inmortal y le sitúa en la vida mortal es Ulises que es es una figura ejemplar entonces también parece una o sea un camino interesante para mirar nada más solamente eso muchas gracias muchas gracias por la pregunta no yo no no he trabajado directamente o no he aplicado utilizado directamente Marta Nussbaum porque he preferido remitirme directamente a Aristóteles y esto es una preferencia en realidad muy sencilla es porque en mis cursos de ética yo he estado durante 20 años impartiendo ética siguiendo la ética nicomaquea casi casi literalmente no solo pero casi entonces digamos que tenía una preferencia clara por ir a la referencia erisotélica más directa y tal por otro lado quizá creo que o sea lo pensaba mientras te escuchaba quizá a mí misma y quizá también en estos ámbitos emergentes donde se está estudiando más todo esto y se quiere tener en cuenta y a veces faltan herramientas quizá hemos visto a Marta Nussbaum más como una interpretación de Aristóteles que como herramientas que pueden ayudar en esta nueva manera de enfocar las cosas y quizá ha faltado un poco de puente entre algo que todavía queda en ámbito muy académico y parece un discurso que empieza y acaba un poquito en sí mismo que no algo para ser aplicado y dialogar fluidamente con ámbitos de aplicación es un poco lo que se me ocurre como lo que ha podido pasar o por qué no está más presente o por qué no se le ha tenido más en cuenta en mi caso personal es lo que digo tenía una preferencia clara por hacer algunas alusiones directamente a Aristóteles precisamente por esto porque no me interesaba tanto apoyarme y destacar tal o cual autor sino ir como a ideas que son muy a mi modo de ver muy esenciales y muy originarias más que tener muchos filtros o muchos pero bueno ya digo en este caso fue una preferencia lo otro pienso que ha podido pasar un poquito esto que queda más en un ámbito de interpretación aristotélica y no de herramientas para ser aplicadas bueno sobre Javier Gómez me lo recomendó precisamente David y esto yo creo que parte siempre de qué tradición filosófica escoge y lamentablemente y bueno pues a lo mejor prefieres ir fuera y no miras lo que hay dentro y si es un error pero vamos que sí que sí que me lo ha comentado y seguro seguro que lo miran y muchas gracias sí siento haber ido rápido pero no sé prefiero lanzar preguntas muchísimas gracias a las dos me ha encantado y realmente me interesa mucho leer el libro empiezo con la profesora Bosch preguntándole si es posible entender en la nueva dinámica pedagógica que intentamos formular a partir de este seminario una idea donde la ética y el estudio del deseo mimético pueda ser entendido en la labor pedagógica desde los más pequeños hasta la universidad en qué sentido se pudiera pensar algún proyecto pedagógico se pudiera dar algún proyecto pedagógico donde se le explique al niño de alguna manera toda esta dinámica que funciona dentro de la teoría mimética que lleva del asombro a la envidia para que no ocurran en tales casos o sea donde el niño pueda comprender sus sentimientos y emociones a partir de toda la teoría mimética que expresa Girard donde podamos perfectamente ver que una cierta rivalidad es posible pero sepa el niño cómo gestionar la rivalidad que puede ir surgiendo a partir de los deseos miméticos o sea es la única manera donde en el ámbito pedagógico encuentro yo una realización real o sea un acto real factual que la teoría mimética puede ayudar al desenvolvimiento humano explicarle a los sujetos humanos a los niños adolescentes y jóvenes hasta la universidad cómo la relacionalidad entre ellos puede llevar siempre a una rivalidad pero sabiendo esto cómo poder gestionarla no es en tanto la supresión del deseo que comúnmente siempre lleva a una ruptura de la naturaleza humana bastante radical sino en una superación del deseo a partir de un reconocimiento del deseo humano y de un reconocimiento del deseo mimético ante la experiencia del otro por la parte de la profesora Sara muchísimas gracias me ha encantado la exposición de usted igualmente y gestionaba en la cabeza mientras hablaba la diferenciación importante que habría que hacer que lo encontré por primera vez en un artículo de profesor Barahona sobre San Agustín y sobre mimesis positiva y negativa sobre una distinción entre imitación y emulación donde la emulación es el paso siguiente a la imitación negativa entonces lo considero bastante oportuno mencionar ahora en tanto que toda forma de rivalidad el asombro o la indiferencia que pueda generar envidia puede superarse y se llega a la emulación sería la expresión que usted ha hablado de Scheller de la distinción entre una una ejemplaridad moral y un líder mientras que con el líder podríamos en algún momento llegar a tener una cierta rivalidad por la necesidad constante de un primer de ser en los primeros ante la ejemplaridad moral ya no estamos imitando sino que estamos emulando profesor Baragona igual que de Siderio Parrilla siempre hablan de esta distinción clara entre emulación e imitación que también tiene mucho que ver en el ámbito pedagógico no sé qué considerar al respecto gracias Bueno muchísimas gracias por por la pregunta que que creo de bastante difícil respuesta pero voy a voy a decir lo que pienso al respecto vaya en primer lugar sí por supuesto yo creo que que se puede educar desde desde niños hasta adultos y universitarios y después también digamos adultos adultos se puede y se debe y debemos seguir creo yo autoeducándonos me parece que siempre ¿no? si tenemos cierta idea de de crecimiento de excelencia de bueno a los niños o sea yo creo que hay que educarles al menos en dos cosas muy claras una en una educación ética donde ellos puedan ir teniendo experiencia de que lo bueno es bonito agradable incluso divertido o sea y eso pasa por unas maneras educativas que propicien esa experiencia esto una cosa y luego me parece que también el niño desde pequeñito tiene que aprender una autoeducación porque al final eso es lo que tendremos toda la vida y es lo que nos va a servir en las distintas circunstancias y hechos en que estemos viviendo que es cuando se pondrá en evidencia nuestro carácter y cuando necesitaremos digamos tener los resultados entre comillas pues posibilidades que nos haya brindado esa educación para resolver todas las circunstancias y situaciones de una de la mejor manera posible me encanta la y me ha encantado las la exposición de Sara y esta referencia a la envidia es algo que yo nunca nunca he entendido del todo es decir la mayoría digamos de vicios pues me parecen más comprensibles o sea por ejemplo el que el que roba claramente o sea quiere poseer algo que no que no posee y lo poseerá por robando y dices bueno esto está muy mal pero al menos se entiende la envidia entendida como la tristeza porque alguien tiene algo bueno que yo no tengo y cosas así a mí me parece o sea por más que en la vía práctica constatamos que usted ocurre a nivel diríamos racional pues a mí me cuesta un poco también decir que mi formación digamos en mi formación doctoral mis bases son más metafísicas que éticas y luego en mi investigación y desde vuelvo a la docencia me he dedicado más a la ética quizá por eso en el fondo tengo una idea bastante metafísica de las cosas y en esquema en esquema esencial en el fondo la envidia es que me molesta algo bueno simplemente por el hecho de que no es mío por tanto en la envidia lo que me está pasando es que yo prefiero mi posesión lo que es mío el yo que cualquier cosa buena si no es mía o yo soy lo que la hace buena etcétera ¿no? cosas que en el ámbito de los adultos lamentablemente se constata muchas veces el tipo en estructuras de poder por muy sencillas que sean no aprobar algo porque no ha sido mi idea esto lamentablemente es algo que yo creo que todos hemos visto alguna vez ¿no? o que es claro el tener la tener asumido que lo único bueno es el yo y lo mío eso es un eso es un error importante que hay que educar para desactivarlo diríamos ¿no? y en ese sentido yo creo que la educación precisamente juega un papel decisivo en que el niño y los adultos aprendamos a amar lo que es bueno ahí donde esté pero es que esto no es solo una cuestión estrictamente moral decir así seremos más buenos no no es que nos lo pasaremos muchísimo mejor porque si yo solo disfruto con lo bueno mío claramente tengo menos ocasiones de disfrutar que si yo disfruto con lo bueno de cualquiera porque es que eso multiplica inmediatamente todas mis ocasiones de gozo ¿no? entonces eso sería creo yo la buena educación moral y para mí si es que se puede solucionar o se puede hacer algo para que haya menos envidia pues ese sería creo un camino claro que distinto un niño que aprende a disfrutar con todo lo bueno y que no se encasilla y también salía esta mañana que los niños aprendan a no mirar su ombligo pues sería esto y también parece que es un objetivo fundamental de la educación no sé si si he respondido ¿no? bueno si estoy de acuerdo entre esa distinción bueno intentando la pregunta y luego un poquito lo que decía Magda también si claro la mimesis bueno entiendo yo entiendo poco de Girard pero entiendo que es más a nivel de contagio básico y que emular en efecto es un paso más porque entra quizá algún nivel de conciencia de componente cognitivo de decir vale ya sé lo que estoy haciendo ¿no? de conciencia que diga luego por otro lado bueno yo creo que esto vosotros lo habréis investigado mucho pero lo que al hilo de lo que decía Magda a un niño pequeño y Sakshevski tiene mucho escrito al respecto se educa contándole cuentos o sea a ver con la ejemplaridad sí pero la ejemplaridad también está plasmada en los cuentos en los mitos ¿no? en la literatura entonces cuando yo me acuerdo mi hija bueno se tendría tres años en ese momento explicándole Cenicienta pero es que Cenicienta porque lo vio pero no es que le explique Cenicienta ¿vale? pero llega un momento en que las hermanastras le rompen el vestido y ella estaba todo el rato preguntando ¿pero por qué le rompen el vestido a Cenicienta? pero no lo puedo entender explícamelo y eso se llama envidia ¿envidia? ¿pero qué es la envidia? pues una tristeza porque los demás al final total ese tarde vino diciendo mi mamá me da envidia el cole digo vale eso es que estás triste en el cole ¿no? vale no has comprendido pero bueno ella sí se va viendo Caín y Abel es que no la historia de salvación está llena lo habéis comentado es decir de desastres de poca pocos hermanos se llevan bien ¿no? los hijos de José y me dejo alguno por ahí y rivalidad matar no sé es que pero es importante lo que tú comentabas que ellos detecten es el primer paso que detecten lo que les pasa ¿por qué tienes envidia? pero esa envidia es la punta del iceberg no se puede gestionar se podría en ese momento pero hay que trabajar muchas más cosas ¿no? bueno aquí hay proyectos de educación emocional que integran toda la persona no solo esa emoción y ya está la última ¿no? ah no vale no me ha respondido ya casi con la respuesta de Reisel ¿no? porque iba a decir yo esto Vladimir Propp y aquí en España Diego Blanco son gente que se ha dedicado a estudiar la morfología del cuento y hablan del héroe y el contrahéroe o el antihéroe y ya le ha respondido la pregunta entonces voy a hacer otra bueno no es una una chorrada pero cuando ha salido en la Junta de Andalucía el anuncio ese de yo no quiero ser como mi padre lo quería proyectar yo lo que entiendo es que la teoría mimética es la gran desconocida desde el punto de vista academicista pero de aplicación universal everywhere porque todo el mundo lo tiene claro en qué consiste esto y no es freudiano el hablar del tema del padre es otra cosa es que funcionamos mediante imitación de modelos entonces ahora para corroborar que por eso ha tenido tanta importancia el revuelo que se ha montado en este tema ¿no? del anuncio feminista de yo no quiero ser como mi padre y el querer quitar ese anuncio de todas las mamparas de autobuses de la Junta de Andalucía o sea que nada más sí bueno a mí me parece yo no he seguido el revuelo sí que he visto el anuncio y me parece muy fuerte en muchos aspectos ¿no? primero porque bueno si yo mi padre me habla de honestidad y yo veo que cuando soy mayor que me engaña porque está con otra mujer que no es mi madre obviamente toda la honestidad se va a la basura si yo veo que como le pasó a un amigo le dijo vente a una reunión de negocios en Valencia y le dieron el sobre de las comisiones bajo manga y él dijo no yo no trabajo así no pero es que se hace así en todas partes las comisiones te las llevas primero no es que yo no trabajo así y mi amigo se quedó impactadísimo ¿no? o sea lo lleva pum dentro bien es que en fin o sea la cuna donde nacemos quienes nos nos llevan a descubrir el mundo quienes nos tratan como una novedad son nuestros padres en primer lugar luego están los maestros por supuesto entonces decir yo quiero ser como mi padre no quiero ser como mi padre me parece vamos digno de análisis pero que esto para correr literatura correcto y que se proponga pues como como propaganda y sí en efecto toda la publicidad conoce perfectamente la mimesis los académicos no la conocemos estoy de acuerdo sí gracias sí quería preguntaros bueno con una parte como Zimbardo que es el autor del efecto como Zimbardo el autor del efecto lucifer que lleva toda su vida investigando el terror nazi resulta que ahora lo que hace es formar héroes y precisamente es la mimesis positiva lo que ha encontrado gracias al asombro que desencadena la que su esposa acerca de lo horrible de la prisión de Stanford y como es la mimesis positiva la clave que entiende para dar una una sorpresa al mundo y que vayamos hacia adelante mi pregunta era la inquietud acerca de una educación afectivo-sexual en edades muy tempranas cuando y como preguntándose a ambas por una parte antes de comprender y conocer el deseo como decíais y por otro lado robándoles a los niños y a las niñas la posibilidad del asombro desde tan tierna infancia era una pregunta solo porque has tenido la amabilidad de mencionarnos a las dos yo creo que Sara responderá seguro muchísimo mejor pero vamos desde luego sí puedo expresar que estoy muy de acuerdo con esta preocupación de quitar a los niños lo que es propio de la infancia y de y de empeñarse en anticipar unos intereses que ellos espontáneamente no tienen y y no digo nada más para no incurrir en cosas demasiado políticamente incorrectas prefiero que respondas ahora que sí pero es en la línea es decir cuando nos adelantamos a etapas educativas claramente hay una manipulación entonces estoy adoctrinando y no estoy formando o educando entonces sí bueno está claro que cuando ellos no preguntan y tú hablas de algo pero eso a mí me pasa en clase con mis alumnos o sea yo voy con una idea y digo que si quiero hablarles de esto ya pero no es su interés pues esa clase va fatal ¿por qué? porque era el mío no el de ellos en cambio cuando ellos preguntan la clase va genial bueno más o menos se podría aplicar las etapas educativas de desarrollo evolutivo se están saltando muy a la ligera luego hay un interés detrás que desde luego educativo no lo sé habría que analizarlo y luego sobre hay que simplemente hay que llevar cuidado por lo de la mimesis positiva mimesis negativa no es simétrico a mi modo de ver no es igual admirar el bien que admirar al mal no es simétrico es decir no es lo mismo hay factores de contenido distinto y de motivación distintas ¿no? y eso hay que analizarlo es verdad que el hombre sin bardo me parece que es ¿no? el de la presión de Stanford sí que bueno viendo que enseguida desarrollamos el mal dijo uff hay que buscar héroes cotidianos ¿no? pero ojo porque a veces Christianson llama la atención dice no se trata de ahora como hemos copiado el vicio venga ahora copiamos la virtud así así no o sea habría que hacer más trabajo ahí y ese es el trabajo bueno de la educación moral y que investiguemos ahí y que miremos a ver cómo se puede generar admiración por los héroes morales los santos ¿no? lo bueno bueno en fin muchas gracias sí sí pues muchas gracias vamos a ir cerrando más no sé si hay más preguntas yo sí voy a hacer un comentario sobre esto último porque me interesa especialmente estoy completamente de acuerdo contigo no es simétrico o sea no no basta cambiar de bueno vamos a poner otros modelos y entonces ya vamos a ser todos buenos ¿por qué? por algo que decía también la profesora Vox que es descubrir que uno puede disfrutar de lo bueno es algo que tiene que descubrir uno mismo es decir no no sirve simplemente la mera imitación de conductas o que se le ponga adelante nada más despertar el interés de un niño lo hemos visto antes con la ponencia del profesor La Rosa ¿cómo se despierta el interés de un niño? cuando vas pensando que le va a interesar algún interés a un pimiento y luego la cosa más tonta una pinza yo alucino mis hijos han pasado el verano en el campo y no había juguetes y no les hacía falta palos y piedras es muy típico decirlo pero es que es verdad el mero descubrimiento del mundo el asombro de las cosas materiales de una montaña de un árbol es más que suficiente ahí habría que ver algo yo tengo una pequeña idea que me ha venido cuando has hablado mal de Kant yo no tengo nada ni en contra ni a favor de Kant pero he pensado que me ha recordado otra cosa el bien nos parece desagradable por lo que le pasó a Sócrates por lo que le ha pasado a todos los que han hecho el bien es decir es desagradable porque al bueno no le va bien al bueno no le suele ir bien es así es un dato evidente entonces uno es sospechoso ante el bien el otro día el profesor Voltallo un profesor de escritura en un congreso que no tenía nada que ver con esto tenía que ver con filología semita o sea que imaginaos hablaba de un concepto que es talía que es cordero niño y siervo significa las tres cosas en arameo y terminaba diciendo una cosa muy interesante que viene a cuento no me estoy yendo por las ramas es que el justo esto lo dice Frank Rosenweig en la estrella de la redención un filósofo judío principios del siglo XX el justo para demostrar que es justo para ser justo verdaderamente tiene que morir como un injusto como un malhechor esta cuestión es importante porque nadie quiere imitar ese modelo por eso me parecía muy interesante es mucho más difícil Ángel decía al principio que fácil es unirse a toda la colectividad a la masa contra uno porque todos queremos ser es una unanimidad que nos da mucha seguridad no somos nosotros la víctima es el otro mientras yo me mantenga unido a todos estos y diga lo mismo que dice todo el coro toda la masa yo me voy a mantener a salvo mientras que en el momento que disienta Pedro lo sabe perfectamente por eso niega niega hasta su identidad es muy curioso porque niega su acento de Galileo me imagino sería un acento muy particular como si es un andaluz y viene a Madrid el instituto es de Sevilla no, no, yo no soy de Sevilla pero si se nota en cómo habla renuncia a su identidad una identidad que es como muy primaria el lugar del que eres en el que has crecido con tal de que no ser contado con ese que sabe que va a acabar mal entonces por eso lo de la imitación del bien estoy de acuerdo con Sara no es una cosa tan sencilla como decir bueno vamos a cambiar ya no es mi imaginativa ahora es mi imaginativa positiva y ya está sino que requiere hay que darle una vuelta más a pensarlo porque esa admiración tiene que ser una admiración que realmente no sé por dónde a mí me ha gustado mucho yo creo que se podrían conectar el maestro como el que señala y muestra el mundo para disfrute y ahí estoy de acuerdo el mundo se ha de disfrutar el bien las cosas buenas se tienen que disfrutar el maestro ha de hacer eso es decir de alguna manera sería una mediación externa para descubrir un objeto necesitamos un tercero toda la poesía erótica está formada por triángulos Anne Carson a la que le han dado el premio Princesa de Asturias recientemente tiene un libro donde demuestra eso la poesía erótica es de triángulos amorosos y eso que puede parecer como muy francés y como muy escandaloso y ella lo es y quiere escandalizar sin embargo es cierto siempre hay alguien que nos muestra el objeto de amor la relación lo dice Gerard no es directa entre el sujeto y el objeto sino que hay otro sujeto que nos muestra el objeto que nos lo enseña respecto a la educación afectivo sexual estaríamos hablando de eso ¿no? ¿quién, cuándo, cómo nos muestra qué objetos y por qué? la escuela como lugar en el que se muestran esos objetos es interesante y es importante y hay que repensarla como lugar en el que se hacen cosas porque como en el mundo se hacen cosas en la escuela también era más un comentario que una pregunta y aprovechaba también pues para cerrar y para daros las gracias también a los que nos estáis siguiendo desde Zoom en el blog del grupo de investigación he puesto la dirección ahí podéis seguir escribiremos sobre esto y irán apareciendo publicaciones sobre los avances en nuestra investigación y nada muchísimas gracias nos despedimos con un aplauso a todos gracias gracias aplausos 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 gracias